empiezo a grabar la presentación o empiezo a grabar la sesión desde ahora mismo, ¿de acuerdo? Así que tienes la palabra, Oscar, perdón, Aidor, yo no, en la medida que no vea repeticiones y demás, pues no insistiré para que abreviemos, tienes el tiempo que necesites y, digamos, yo lo retomaré después del debate donde tú nos lo dejes, ¿de acuerdo? Vale, genial, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues a empezar, como ya ha comentado el profesor, mi tema es el tema de las campañas euroescépticas en redes sociales y, bueno, el trabajo que he preparado se centra sobre todo en el caso de lo que fue el Spexit en la red social Twitter. Un poco por situar el tiro, digamos, esto es algo que hemos ido viendo a lo largo del curso, pero, bueno, con las distintas policrisis que tuvo la Unión Europea durante, pues bueno, me pongo 2013, 2014, pues por esas fechas más o menos, se observa en Europa o en los distintos países miembros de Europa lo que es un auge del euroescepticismo de diversas formas y de diversos tipos. Lo hemos ido viendo a lo largo del curso y tampoco voy a profundizar aquí para no meter la pata, seguramente. Pero, bueno, aquí tres gráficos de un estudio que realiza La Vanguardia en la cual, pues, se ve muy visualmente como en el año 2013, 2014 más o menos, como lo que es el euroescepticismo empieza a aparecer. En el primero que tenemos a la izquierda vemos como pasa de ser algo residual a ir aumentando progresivamente su presencia. El segundo gráfico es hasta 2018 y realmente en España veréis que no hay casos. Ahora sí que sabemos que hay partidos euroescepticos, con Vox básicamente, pero vemos como otros países, por ejemplo, Hungría, pues tiene una fuerte presencia de partidos euroescepticos en sus parlamentos. Bueno, no lo he dicho, pero el que quiera interrumpir o comentar y tal, pues que lo diga por el chat. Que yo pongo aquí la marcha y me embalo. Pero, bueno, lo que decía, los países y tal, con distintas composiciones de partidos euroescepticos en sus parlamentos. Y luego en el tercer gráfico vemos como hay también, sobre todo con el pico de Reino Unido, con todo el tema del Brexit y, en última instancia, el último pico es de Italia, pues con la aparición de Salvini y demás en el Congreso italiano. Paralelamente a esto, y no sé si debido a esto, o sea, no debido a esto en plan que el euroescepticismo ayuda a las redes sociales, sino al revés, que las redes sociales puedan ayudar al euroescepticismo, pero bueno, el caso que paralelamente incrementado al euroescepticismo, las redes sociales han explotado sus cifras, o sea, se han convertido en un elemento más de nuestra vida diaria y prácticamente hoy en día no concebimos una realidad sin visitar Twitter o ver vídeos en YouTube, etc. Y por poner un poco en relevancia o en perspectiva los datos de estas redes sociales, pues un par de datos ahí, es que actualmente 3.800 millones de usuarios en el mundo consumen redes sociales, lo que supone el 50% de las personas, o sea, el 50% de los habitantes del mundo tienen al menos un perfil de redes sociales. Y de todas ellas, pues las tres principales son Facebook y YouTube, que ya superan la barrera de los 2.000 millones, WhatsApp con 1.600 millones, que como ya sabemos también tiene su incidencia en el tema de la propagación de noticias y demás, lo hemos ido viendo también a lo largo del curso, y luego, centrado en lo que es esta investigación, el Twitter con 340 millones, que aunque la cifra es muchísimo menos que las otras, sí que es cierto que el Twitter se ha establecido como una de las principales redes sociales en cuanto a información se refiere. O sea, Twitter desde la propia empresa se promueve que ellos son una red social de información, que busca la instantaneidad, que busca la actualidad y que busca que te informes de cualquier cosa que pase en el mundo al momento. O sea, el carácter informativo hace que Twitter, aunque menos volumen de usuarios, sea una de las redes principales actualmente. Como decía, igual debido a las redes sociales, o simplemente porque son fenómenos paralelos, la realidad es que el euroescepticismo se ha ido extendiendo por distintos países de Europa, y además se ha personificado en distintos líderes políticos. Tenemos ahí, por ejemplo, a Salvini, tenemos el caso de Le Pen, que lo hemos visto antes en la exposición de Óscar y Alba. Tenemos el caso de Boris Johnson, aunque realmente podría ser también Cameron o Teresa May. Y, bueno, en España tenemos el caso de, ahora recientemente, de Santiago Abascal. ¿Qué suponen las redes sociales para este tipo de discursos? Pues supone un canal de difusión gratis, bueno, gratis entre comillas, porque requiere Timo Moll y requiere suscripción a internet, pero mucho más barato que en los medios de comunicación tradicionales, y sobre todo relacionado con esos medios de comunicación, evita el filtro periodístico. Antiguamente, o sin las redes sociales o sin internet, para aparecer en los medios de comunicación, este tipo de discursos tenía que pasar el filtro de aprobación, digamos, o por llamarlo de alguna forma, el filtro de noticiabilidad que establecen los periodistas, y ahora esta gente puede poner sus discursos directamente en las redes sociales y llegar a un público mundial con impactos instantáneos y de una forma, como hemos dicho, gratuita. Por centrar también más, tras el Brexit, pues bueno, aparecieron otras iniciativas basadas en la misma idea, y que, bueno, podéis ver ahí, pues el Frexit, el Brexit para Portugal y el Brexit Italia, y en el caso español, el Spexit. Todas, cada una, tuvieron su mayor o menor influencia, y según momentos puntuales, pues llegaron a plantearse de una forma seria o no. Yendo ya al caso del Spexit, es curioso que haciendo una búsqueda en Twitter, realmente el primer usuario que tuitea la palabra Spexit lo hace en febrero de 2012, cuando tenéis ahí el tuit, vaya, pone una serie de países que, si os fijáis, son los del sur de Europa, que eran los que entonces estaban más golpeados por la crisis económica, que eran Grecia, España, Italia y Portugal, ¿no? Los denominados PICs. Pero realmente, aunque, bueno, también tenéis ahí otros tuits de otros usuarios también del 2012 de que ya empiezan a hablar de por qué tendría, sería coherente, o por qué incluso España tendría que salir de la Unión Europea, con razones, pues bueno, de uno o de otro tipo, sobre todo centrados en, bueno, recordámonos el contexto, el tema de la crisis económica, el rescate, no rescate y tal, pues hablaban de salirse de la Unión Europea para todo el tema del control financiero y demás. Pero realmente, aunque fueron, sí que se empezó a ver, no se consideraba o no se consideró algo posible, digamos, eran cosas que se ponen en Twitter y que, bueno, pues lo pone uno y lo pone otro y ya está. Este concepto, pues sí que se fue moviendo en redes sociales y tal, pero como digo, no fue nada que ni mucho menos llegara a ser lo que fue cuando analizamos más tarde, en diciembre del año pasado. La primera vinculación directa, o por decirlo de otra forma, la primera vez que Vox o alguno de sus miembros habla del Spexit fue en abril de 2018, que fue cuando la justicia alemana dice que no, o sea, que no estaba, es que no me acuerdo muy bien y no quiero meter la pata porque seguro, esto si Alba o Oscar lo sabe mejor, por favor, que participen. Pero como que la justicia alemana dijo que no se podía enjuiciar a Puigdemont por sedición o algo así, o rebelión, algo parecido. Pero bueno, el caso, que Santiago Abascal tuiteó que, bueno, pues que era necesario un Spexit judicial para reclamar nuestra independencia de los tribunales y no estar sometidos a una cuestión de Europa y demás. Pero como digo ahí, pues bueno, que el hashtag se iba utilizando, pero que nunca llegó a convertirse en TT, ni a trending topic, ni llegó a tener relevancia suficiente como para aparecer en los medios. Hasta que llega el 19 de diciembre de 2019, o sea, hace cuatro meses, que el Parlamento o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea saca una sentencia que reconoce a Junqueras como... O sea, reconoce que en el momento de la detención de Junqueras él ya era eurodiputado y que, por tanto, era inmune. Entonces, como que pedía la libertad de Junqueras. Claro, esto, en el clima en el que se movía en ese momento España, pues era una bomba de relojería y así se demostró. Desde el momento de la publicación de la sentencia, que no sé si lo veis bien, pero bueno, ahí lo borré, pero bueno, la sentencia o el tuit del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sale sobre las diez y media de la mañana. Pues desde ese momento, en Twitter aparecen más de 43.000 tuits con el hashtag Spexit solo durante ese día. No solo se tuitea con el hashtag, sino que además se crean distintos perfiles instigando o publicando contenidos en torno a la posible sanidad de España de la Unión Europea. El principal argumento es que es un ataque a la libertad de la justicia española y que no podemos estar, o que España no puede estar subjugada a lo que diga un organismo internacional, que además, según estos discursos, apoya a los independentistas. Y bueno, vincula con perfiles de ultradrecha española. Y aquí el punto más importante, y luego lo veremos, es que el éxito, entre comillas, del hashtag estuvo promovido sobre todo por una colaboración involuntaria o no, de los críticos o de esas personas que contestaban al hashtag diciendo que esta era una idea ridícula, que no podíamos salir a la Unión Europea y tal. O sea, como que la viralidad del hashtag estuvo sobre todo promovida por esos perfiles que tildaban la idea de ridiculez, como veremos ahora. Esto es un gráfico, aquí sí que pediré la intervención del profesor Bauza, porque él lo sabrá explicar mejor, pero bueno. Esto es un gráfico en el cual recoge, yo he deducido que por tamaño, con el programa Jefi, los perfiles en Twitter que más tuitearon sobre, sobre no, con el hashtag del Expexit. Y como podéis ver, hay muchísimos, pero hay algunos que sí que destacan, como son Expexit Platform, Anonymous Tab, que el tab es de Tabarnia, Rodrigo Depp, que es un perfil medieval español, Pablo M. M., que si no lo conocéis también es un tuitero de izquierdas, vaya, Pablo Echenique también está por ahí, el actor Carlos Barriín y tal. Entonces, como veis, hay de ambos lados y, bueno, esos son los que consiguieron mayor impacto en la red social. Yo aquí, no te voy a interrumpir mucho en esto, Óscar, porque voy a poner la misma imagen con un formato un poco diferente para ver más en detalle lo que hay en, digamos, en cada gráfico, pero sí te confirmo, ¿no? El tamaño de cada nodo representa el número de contactos, el color agrupa a, digamos, perfiles con tipos de interacciones con el resto de la red muy similares, ¿no? Lo que se llaman módulos, son como subsecciones del gráfico que por eso están agrupados, ¿no? Entonces, lo que vemos es en torno a cada uno de esos grandes tuiteros, a esos tuiteros que consiguen más interacciones, lo que vemos es, fundamentalmente, un buen número de, digamos, pues como la burbuja a la que llega cada uno, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante en ese gráfico es que veamos que está bastante fragmentado y que esto confirma lo que estabas diciéndonos previamente. Parte del éxito del hashtag Spexit vino de los críticos. Esto también es una estrategia importante frente a lo que podríamos pensar de que fueron un montón de cuentas vinculadas con Vox, aunque, como veremos en el gráfico, se ve un poco mejor más adelante, Vox es un actor muy importante en este éxito. Parte del éxito viene de esas cuentas críticas con el hashtag, ¿no? Porque, precisamente, lo que consiguieron fue que varias comunidades que normalmente no interactúan con Vox se apropiasen del tema, ¿no? Luego, si queréis, si queréis todos, pues discutimos hasta qué punto, como estrategia para oponerse en redes sociales, es buena o mala idea apropiarse de los hashtags del rival, ¿no? Pero, vamos, por confirmar lo que nos has dicho sobre gráficos. Están agrupados. O sea, el tamaño de los nombres depende del número de retuits que tuviera cada perfil. Pues, eso, al hilo de lo que comenta el profesor, pues, bueno, entonces podríamos decir que Spexit Platform sería la principal, porque es la más grande, y Pablo M.M., que conocemos desde Izquierdas, pues, también otro de los mayores. Y, luego, pues, sí que se identifican otro tipo de perfiles. Por ver un poco los argumentos, y argumentos entre comillas, realmente lo que defiende, lo que defendían los partidarios del Spexit, era, más que nada, pues, como que la sentencia es un ataque a la libertad de la justicia española. Y algunas de las frases que recojo tal cual es que, pues, por ejemplo, que la Unión Europea no protege la integridad territorial de sus miembros, que da cobijo a independentismos, que no respeta nuestra soberanía, nuestra justicia ni la unidad de España, que Europa está al servicio de lobbies y élites financieras, y que se ha puesto del lado de los golpistas. O sea, son argumentos que no tienen que ver, o que no tienen una base como podría ser económica, como podría tener el SID en un primer momento, sino que es, partiendo de la idea de llevarla a contraria a la justicia española, como que apelan a un ataque a la Unidad de España, a un ataque a la soberanía nacional, etcétera. O sea, no es una cuestión emocional, digamos, por llamarlo así. Y por poner también nombre a creación de perfiles y tal, pues, bueno, dos de los más conocidos fueron Spexit Platform y Spexit Ya, que con este segundo es gracioso porque seguramente la persona que la creó en ese momento la tituló así, pero luego ha evolucionado en un perfil de apoyo a un futbolista, que es el de abajo a la izquierda. No sé si se ve muy bien, pero bueno. El de abajo a la izquierda, el usuario es Spexit Ya, pero si veis el nombre de usuario es Raúl de Tomasismo, que, bueno, es un delantero del español. O sea, que la cuenta se creó en ese momento para apoyar el Spexit y luego, pues, ha divagado en una cuestión futbolística. Pero bueno, centrándonos en los contenidos, como veis, estos fueron los principales tweets que tuvieron más interacciones, llegando a hacer incluso una encuesta en la cual se pedía una, o sea, realizar una iniciativa legislativa popular para plantear un posible referéndum de salida de la Unión Europea, que, aunque no tiene retweets y tal, pues sí que tuvo, pues, unos cuantos votos. Como decía, este era el perfil de Don Rodrigo, que se pregunta que cómo todavía no estábamos planteándonos esto, y otros mensajes, pues, similares. La Unión Europea no nos respeta. Y este Pablo Baez, el de abajo a la derecha, es un perfil que casi no tiene seguidores, pero que consiguió un montón de impacto, porque este sí fue el que luego retretearon miembros de Vox. En cuanto a las plataformas, pues, la plataforma Spexita es la que se crea, que realmente se crea en noviembre de 2009, y yo la única explicación... Y su primer tweet es en diciembre, o sea, el 19 de diciembre, cuando sucede todo esto. Y yo la única explicación que le veo a esto es que sea una cuenta que se haya creado aleatoriamente y que ese día se le cambia el nombre de su barrio, se le decora como sea y empieza a twittear, porque realmente estuvo un mes inactiva. Eso es lo que borraron los tweets publicados hasta la fecha. No sé cuál de las dos podría ser, pero bueno, el caso es que era una cuenta destinada para fines políticos, y bueno, la primera opción que vieron, pues ahí se lanzaron a por ello. Aquí ya se hablan de cuestiones más variadas, no solo lo de la justicia. Vemos en su manifiesto, si podemos llamarlo así, cuatro puntos principales, que es decidir nuestro futuro económico, que se deje de perjudicar a los agricultores, ser respetados como país, que esta sí que sería un poco la línea del tema de la justicia, y decidir la forma de vida. Bueno, en cuanto a sus impactos, pues, vemos que casi 7.000 seguidores, o sea que no llegó a ser tampoco algo demasiado grande en los volúmenes en los que se mueve Twitter, digamos. Por el otro lado, he cogido simplemente tres, para que veamos un poco el contraste, ¿vale? Fijémonos primero, fijándonos primero en el de abajo a la izquierda, el que os comentaba de Pablo M.M., es un tuit en el cual habla de que la ultraderecha utiliza el hashtag para pedir la salida de la Unión Europea, y bueno, ironiza sobre que entonces, al igual que en Cataluña se decía que se votaran todos los españoles, que en Europa tiene que votar todos los europeos. Pero bueno, un comentario como ese, solo incluyendo el hashtag, vemos que tiene casi 5.000 retweets y 14.400 me gusta. O sea, que prácticamente ha conseguido solo este tuit, más interacción para el hashtag que el resto de hashtags promovidos por los perfiles de una ideología de derechas. En la misma línea, pues el actor Carlos Bardem, que también conocemos que es de ideología de izquierdas, ironiza sobre el tema del Spexit, e incluso Pablo Echenique incluye también el hashtag y, bueno, lo utiliza para atizar a los perfiles o políticos de ultraderecha. En cuanto al papel de Vox, realmente, utilizando las búsquedas de Twitter, no aparece en Twitch tal, y como tal me refiero a que incluyan el hashtag Spexit o la palabra Spexit, no aparece en Twitch ni de Vox ni de sus miembros más importantes, quiero decir, ni de Santiago Abascal, ni de Iván Espinosa de los Monteros, de Ortega Smith, o sea, como que los perfiles principales no se lanzaron a saco con este tema, sino que prefirieron dejar como un metro de distancia. Sí que el tema de la Unión Europea es bastante recurrente en sus perfiles y sí que hablan de la Unión Europea y de que hay que remodelar lo que sería el papel de España en la Unión Europea, pero no piden directamente la... Bueno, dice el profesor que este tema es importante respecto al uso de las redes sociales, porque el crédito permite crear marcos y clemas de opinión y adquirir... Claro, eso es. Pues, luego, en el tema de las conclusiones, tengo preguntas para dejar un poco de debate, que va un poco en la misma línea. O sea, Vox no habla... Era simplemente para que no se nos olvidara este tema, que es importante. Ah, vale. Pues eso, Vox no habla directamente de lo que es el Spexit, sino que como que da un pasito atrás y lo habla a distancia. Y aunque todos sepamos que... O sea, no se puede dudar de que Vox o la ultraderecha está detrás de este hashtag, pero ellos directamente no hablan de ello. Lo que no quiere decir que si que hubiera contenidos, por ejemplo, dos de sus eurodiputados, como son Jorge Buxade y Germán Terch, sí que, sin mencionar la palabra Spexit, retuitearon contenidos relacionados con el mismo. Y entre sus discursos, pues, lo que decía, que hablan de una revisión de la Unión Europea, hablan de necesidad de cambios en la Unión Europea, de una vuelta a los orígenes de la Unión Europea, pero no se habla o no se incita expresamente a la salida de España de la Unión Europea. Por poner cara a esos tuits, pues bueno, os comentaba antes el tuit de Pablo Baez, y este es el retuit que le hace Germán Terch, que si os fijáis, aunque la palabra sea muy fuerte, que es Spexit, o sea, la imagen, el texto de Germán Terch es que hay que restablecer el concepto de la Unión Europea. O sea, dice que la Unión Europea es insostenible y que hay que repensarla, pero no incita a la salida, aunque luego la palabra y la imagen es de ahí. Otro tuit de Germán Terch, esta vez sí que añade él la imagen, pero de nuevo, lo que dice, o se cambia en la UE o se hunde, o sea, él incluso no como que se preocupa por la Unión Europea, dice que si no se cambia en la Unión Europea se va a hundir, no incita a la salida, y en la misma línea retriba este tuit, Jorge Buixade, lo mismo, en el cual ya sí que vincula a Vox con la alternativa patriótica y social y la que va a hacer valer nuestro respeto o nuestra figura en la Unión Europea. Pero, con respecto al resto de perfiles, pues no se hablaba directamente del Espexit. Este es un hilo que hizo Santiago Abascal el mismo día de la sentencia y, obviamente, está relacionado con el mismo tema, pero ya no es que no hable de la salida de la Unión Europea, sino que incluso utiliza esta, entre comillas, ofensa que ellos piensan que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la justicia española para atizar al Gobierno español. O sea, lo plantea como que la sentencia es una muestra de que el Gobierno español los hace respetar en las instituciones europeas y que ellos son los que van a hacer que España sea respetada en la Unión Europea. O sea, es como darle aún más la vuelta. Y luego, pues los tuits principales del resto de miembros, pues, Vox retuitea el hilo de Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros se defendía diciendo que no es que Vox deslegitime a la Unión Europea, sino que la Unión Europea deslegítima a España y Vox simplemente hace defender a España y la Unión Europea. Y, bueno, luego otro tuits ahí de Santiago Abascal en la misma línea. Vale, por poner un poco en perspectiva lo que llegó a ser el hashtag, este es un gráfico recogido de Google Trends en el cual es un gráfico de porcentaje, ¿vale? El 100 implica que es el máximo de presencia que ha tenido ese concepto y lo otro es en relación a este máximo. Como veis, pues, hay un pico en la semana del 15 al 21, que es la sentencia, y luego no hay una presencia reseñable en ninguna de tanto ni anterior, como desde entonces ahora. Hay otro ligero incremento en lo que sería enero, que tiene que ver con cuando el 3 o el 4 de enero se suspende la euroorden contra Puigdemont y Comín y en la semana 22 de marzo, que coincide cuando hubo la crisis, bueno, el tema de los eurobonos y todo el tema de Holanda y tal, que se volvió a mover un poco el hashtag, pero como veis, ni mucho menos llegó al nivel de presencia que obtuvo en la semana que hemos comentado. Por continuar con la actualidad del Spexit, con datos recogidos del 8 al 14 de abril, se ve que en esos 7 días, pues, mirad los tweets que había. Pasamos de unos 43.000 tweets en un solo, a 212 tweets originales en apenas 7 días, de 128 tweets. O sea que, como vemos, el hashtag ha perdido todo su impacto. En cuanto a los perfiles que tuitean ahora sobre esto, pues, vemos ahí uno que es arroba euro exigente. Entre los más populares está Hogar Social, que no sé si lo conocéis, pero, bueno, es un grupo, no sé cómo llamarlo, pero, bueno, vinculado con la extrema derecha y que, bueno, pues son los que tienen más seguidores dentro de los que actualmente el hashtag. Y, bueno, ya para acabar, pese a que tuvo este hashtag y tuvo un pico muy alto en el día de la sentencia, llegando a ser trending topic durante todo el día, se puede ver con los datos de Google Trends que apenas tuvo recorrido en el tiempo, sino que, o sea, en apenas dos semanas se dejó de hablar del tema y ni con una sentencia que podría considerarse similar en cuanto a, entre comillas, el ataque a la justicia española y la suspensión de la euroorden contra Puigdemont, ni luego con el tema del coronavirus y tal, se ha logrado conseguir ese impacto que tuvo en aquel día. Lo que, bueno, lo que he comentado, que se vincula a Vox con el tema del Specsit, no se descubre una vinculación directa ni se tuitea directamente con esta palabra desde sus perfiles. Y ahora estas son las preguntas que yo lanzo, que os lanzo a vosotros ahora para abrir un poco el debate y que yo me echo al analizar un poco esto. ¿Sabe ser que el movimiento de este hashtag fuera como un tanteo para medir a la ciudadanía por parte de Vox? O sea, si después de pasado el 19 hubiera habido dos semanas en las cuales todo el día se hablaba de la salida de la Unión Europea, si fuera algo que hubiera saltado a los medios más allá de la cobertura que tuvo, que la cobertura que tuvo era básicamente decir que perfiles de ultraderecha insinúan o idealizan una salida de España de la Unión Europea. O sea, es decir, si hubiera calado o hubiera entrado en la agenda pública, ¿creéis que Vox habría pasado a hablar directamente? O sea, ¿se habría subido a ese carro? ¿O se habría mantenido también con ese metro de distancia que yo he dicho? Y, bueno, esta es la bibliografía. Aparte de los perfiles en Twitter, esta es una pequeña bibliografía de lo que he cogido. Y nada, hasta aquí. Y muchas gracias por escucharme. Ya nos escuchamos todos en el debate. Si alguien quiere decir algo. Muchas gracias, Aitor, por el análisis. Entiendo que tú... Si nos puedes contar con qué herramienta habías hecho este análisis de la actualidad del Spexit, porque es interesante el ver precisamente el impacto y el recorrido del tema a lo largo del tiempo. Sí, pues, bueno, es por comentar que es Google 3, que esta es la que pones el concepto y tal, que aunque en sí la idea es del concepto de... O sea, la idea del gráfico es de búsquedas en Google, realmente al buscar el hashtag en Google te incluye también los tweets, o sea, que incluye las búsquedas en Twitter también. O sea, que es válido para buscar, sobre todo, el impacto de hashtags en Google. Pero volviendo a esta, esto es una web que está aquí en la bibliografía, que es TweetBinder, en la cual puedes buscar impactos de algunos hashtags y tal. Como todo, pues, si quieres detalles o ya hacerlo un poco más a la carta, digamos, en plan, pues, poner el plazo que tú quieras o ver mayores datos, pues, tienes que pagar. Esto era el reporte gratuito que me hizo con el hashtag y, bueno, cuando lo hice, pues, serán los últimos siete días y, bueno, aún así se pueden ver algunos datos bastante interesantes, sobre todo el tema de los contribuyentes y de los tweets publicados. Vale. Estupendo. Te lo preguntaba más que nada porque... Espera, voy a aprovechar que yo también puedo mover el PowerPoint para volver uno atrás. Cuando yo, cuando te sugerí que abordaras el tema este del Specsit, era, bueno, en parte porque yo ya tenía los datos de este pico del mes de diciembre, pero también porque me había parecido ver, pero, vamos, yo digo, a nivel anecdótico, que el tema se reactivaba con la crisis del coronavirus, ¿no? Y yo creo que está muy bien que nos hayas dado este dato porque, precisamente, esto confirma que fue anecdótico, ¿no? Esa reactivación del tema con el coronavirus. No sabemos si fue, digamos, algún tuitero que fue un poco por libre, mientras que parece que lo de Nasu es una acción coordinada, ¿no? También dicho esto, es verdad que quizá, y esto ya, si queréis, es un tema para el debate, quizá los críticos con el framing del Specsit aprendieron la lectura en el mes de diciembre y lo que hicieron fue no retomar ellos mismos el mismo término que sugería Vox y, digamos, el mundo tuitero del entorno de Vox, lo que contribuyó a que no tuviera ese impacto, ¿no? También parte de una estrategia de impacto en redes sociales es tu capacidad de que los actores que no son forzosamente los, o que son incluso los rivales, jueguen en tu terreno, ¿no? Y eso es lo que quizá funcionó muy bien en diciembre y no está funcionando de la misma manera en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que esto es especialmente relevante. Esto también, quizá como pregunta para ti, que manejas, que conoces más estos temas, yo lo que conozco de redes sociales, si quieres, es más de temas estructurales y de análisis cuantitativos, cuantitativos, yo también te preguntaría hasta qué punto es más o menos habitual en estrategias en redes sociales esa especie de disociación entre una campaña que evidentemente está relacionada con una estrategia política, pero que no se posiciona, ¿no? O sea, no sé si es excepcional, no se posiciona en el sentido de no se identifica claramente con el partido, no sé si es relativamente excepcional que veamos un perfil como este, ¿no? De que un partido, digamos, está detrás de una campaña, pero no se apropie directamente de ella hasta qué punto es relativamente frecuente. Es que, a ver, realmente, como el tema de las redes sociales es algo relativamente nuevo, pues... A ver, realmente no tenemos tampoco pruebas para decir que esto fue una cosa de Vox, es decir, o sea, es algo que se da por hecho y seguramente sea así, pero como tal, en función de las búsquedas, simplemente buscando el concepto Spexit, no se puede decir que Vox haya promovido esto. Entonces, como no se puede decir hasta qué punto puedes pensar que esto se ha dado en otras ocasiones, no sé si relacionado o no, pero, por ejemplo, hace... Con todo el tema este del estado de alarma, pues hay muchas conspiraciones y una de ellas es que muchas exclusivas o filtraciones que se hacen a la prensa se hacen para ver cómo reacciona la ciudadanía y en función de cómo reacciona la ciudadanía se hace al final o no. O sea, como que es que lanzas un globo de onda a ver cómo reaccionan, o sea, dando una filtración a un medio de comunicación. Pues igual, con todo lo que hemos visto de que las redes sociales son un canal gratuito, masivo y directo, pues igual sí que era un globo de onda por parte de estos partidos para ver cómo estaba el tema dentro de la gente y en función de los apoyos o no, pues subirse al carro, ¿no? Al ver igual que la mayoría, porque imagino que si es de verdad que promovían ellos el hashtag, imagino que tenían sus estudios más centrados y tal. Al ver que los que principalmente generaban impacto pues eran de una ideología contraria y que ridiculizaban la idea, pues supongo que lo dejarían aparcado. Pero vaya, que como te digo, esta es una teoría que puedo tener yo y que seguramente vosotros igual tenéis otra y sería igual de válida. Estupendo. Estupendo. Te lo preguntaba por saber si, digamos, en la literatura era un perfil más o menos habitual, ¿no? Desde el punto de vista estratégico sí que parece que es un uso claro o un uso bastante hábil de las redes sociales, ¿no? Es decir, en tu comunicación política más clásica, es decir, pues, que si un comunicado de prensa que va con tu logo, pues evidentemente lo que digas de alguna manera fija la posición del partido al respecto. Entonces, pues te manejas con cuidado. Y evidentemente, pedir la salida de la Unión Europea en un país tan clásicamente europeísta como España puede ser delicado o incluso devastador para una estrategia política, ¿no? Yo estoy seguro que si Vox oficialmente hubiera apoyado al Spexit, pues rápidamente el Partido Popular habría hecho bandera de eso y decir, bueno, pues es un partido que no es fiable, cómo vamos a salir de nuestro mejor proyecto, etcétera, ¿no? Ese punto yo creo que es sobre todo el que más les echó para atrás que directamente desde los afines al Partido Popular la idea también se tachó de ridícula. O sea, no es que solo la ideología de izquierdas o de centro la tachada de ridícula, sino que el propio Partido Popular como que omitió la idea por considerarla absurda y yo creo que también es una de las principales cuestiones que les echó para atrás. Claro, lo digo en el sentido también de que, por otra parte, sin embargo, una campaña en redes sociales de este tipo lo que te permite es, bueno, pues hasta cierto punto crear un marco o introducir ideas que te pueden ser relativamente favorables sin que nadie pueda realmente, pues esto nos has dicho, sin que nadie pueda demostrar que tú eres el responsable de ese marco, eres el responsable de que se haya hablado en esos términos y que, por lo tanto, siempre estarás legitimado, siempre tendrás la posibilidad de decir yo no tengo nada que ver con esa campaña, yo no tengo nada que ver con la manera en que se ha hablado del Spexit, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido esto nos muestra un tipo de uso o un tipo de estrategia quizá en redes sociales que yo creo que hay que tener en cuenta para el futuro, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad de, bueno, pues de movilizar diferentes marcos de manera estratégica. Entonces en ese sentido, pues Vox desde su cuenta institucional solamente retuitea el hilo de Santiago Pascal, mientras que, digamos, algunos de sus eurodiputados y probablemente algunas de las cuentas de sus simpatizantes agitan ese tema del Spexit, ¿no? Como decir, bueno, es una ocasión única de cambiar la manera de hablar habitualmente de Europa en España, ¿no? Yo creo que ese es un tipo de uso de las redes sociales al que conviene estar atento, ¿no? La posibilidad de ampliar el repertorio de temas que abordas en tu comunicación. Muy bien, pues no sé si los demás queréis aportar algo, plantear alguna pregunta, alguna duda que tengáis, alguna... ¿Cuál es vuestro análisis de esta campaña? Si os lo vais pensando, voy a aprovechar y subir mi propia presentación a la aplicación. Vale, pues no tenéis preguntas. Ah, sí, perdón, Fran. Me ha parecido muy completa la exposición. Gracias. Pues yo estoy de acuerdo con Fran. Muchas gracias, Aitor, por la presentación. Como te decía, si quieres que volvamos a hablar de este tema, si quieres que hablemos bilateralmente de cómo hacer un análisis con estas herramientas, pues me lo dices y encantado de que hablemos en algún momento, ¿vale? Si quieres ver hasta qué punto te convence lo que os voy a contar ahora sobre la utilidad o no utilidad de utilizar estas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces voy a parar tu presentación o de compartir tu presentación y voy a subir la que yo había preparado muy bien, pues pasamos a la última parte de la sesión de hoy que realmente es por retomar el tema donde lo ha dejado Aitor sobre la comunicación en línea. He cambiado un poco la estructura que yo tenía en mente para la sesión sobre redes sociales. Hemos empezado por el taller. Os propongo que ampliemos el caso del que nos ha hablado Aitor. Os pondré una segunda imagen de otro tema relacionado con el Brexit y ya a partir de ahí pasamos a comparar estas campañas euroscépticas con la forma en que comunican las instituciones europeas en redes y podemos hablar de la resonancia en redes del debate sobre el futuro de Europa, los discursos de Macron y Merkel. Podemos aprovechar para volver a relacionar con lo que decíamos al principio sobre el intergubernamentalismo discursivo. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Me voy a pasar esta imagen que es más bonita que otras que hemos visto para pasar a la misma que nos ha puesto No, no te preocupes Aitor, ya te he quitado el derecho de mover las diapositivas. Es la misma imagen que nos ha puesto Aitor en su presentación pero como veis están más detallados los nodos. El objetivo de esta imagen es que veáis o al menos tengáis una estimación de la cantidad de nodos de una cierta importancia dentro de una de las comunidades ¿no? Como os decía el color de cada grupo de nodos de cada uno de los círculos digamos recoge perfiles que tienen los mismos patrones de interacción entre entre sí ¿no? O sea todos los nodos de color naranja todos los nodos de color morado oscuro o todos de color verde tienden a interactuar mucho más entre sí que con el resto de la red. Esto lo primero que nos confirma es algo que ya sabemos en general de las redes sociales y que también nos ha dicho nos ha dicho Aitor que es un cierto tribalismo la gente en redes sociales tiende a retuitear posiciones que confirman sus propios sesgos tienden a interactuar con usuarios que se les parecen por eso de alguna manera parte de la teoría que se ha ido elaborando sobre el potencial de las redes sociales para la conversación democrática y demás no es que se haya visto desmentida pero sí que conviene ponerla en una cierta en una en una cierta sordina lo que vemos es que la mayor parte de perfiles con algunas excepciones que también son estructurales pero tienden a interactuar entre entre sí y eso también coafirma algo que nos ha dicho que nos ha dicho Aitor y que yo creo que me gustaría que volviéramos a plantear un debate al respecto a lo largo de lo que nos queda de sesión que es que buena parte del éxito del del hashtag Spexit se debe a la interacción de Twitteros que están bastante alejados de Vox o de las campañas del entorno de Vox las dos grandes comunidades que podemos identificar más directamente o las tres grandes comunidades que podemos identificar más directamente con Vox son en primer lugar la más importante abajo del todo de la imagen si os fijáis uno de los el círculo más grande en la parte de abajo que es de color entre marrón y violeta es Germán Teres como sabéis eurodiputado de Vox en el Parlamento Europeo y todas las cuentas que tienen un color el mismo color que el suyo pues digamos son actores que han interactuado fundamentalmente con ellos aquí no se ve pero me imagino que Jorge Buxade también estará en ese grupo la segunda es la propia plataforma que ha promovido el hashtag que es la Spixy Platform con todos con todas las cuentas verdes que reaccionan y en rosa digamos entre la parte más baja del perdón voy a utilizar el puntero porque quizás esto sea más eficaz para deciros ¿veis el puntero en la en la en la pantalla quizás no se vea muy grande pero decía aquí abajo esta es la comunidad de los eurodiputados de Vox esta segunda es la comunidad de los de los usuarios que interactúan con la plataforma que promovió el hashtag Spixy Platform y esta comunidad en rosa que veis aquí en un usuario que se llama Mica etcétera es una tercera comunidad claramente relacionada con los perfiles de de la derecha la extrema derecha ¿no? Hay alguna más por ejemplo esta Juventud es etcétera pero lo que sí que vemos es una cierta fragmentación de esas comunidades que es lo habitual lo que ya no es tan habitual es lo que ha dicho lo que ha dicho editor frente a lo que suele ser habitual en redes que una campaña se promovida por un actor que actúa valga la redundancia estratégicamente y que moviliza todos sus apoyos sin interactuar con nadie más este hashtag tuvo mucho éxito precisamente porque hubo perfiles que reaccionaron ya os digo este tema creo que lo discutamos ¿qué perfiles reaccionaron? pues fundamentalmente yo no he visto tan claramente en este análisis a Carlos Bardem pero sí que digamos al menos dos grandes comunidades de izquierdas Pablo Echenique como sabéis secretario de organización de Unidas Podemos y Pablo MM un conocido tuitero de izquierdas y toda toda la comunidad que interactúa con él entonces esto es lo que claramente podemos ver de esta interacción he hecho un segundo análisis pero se me ha olvidado poner la diapositiva dame un segundo porque la tengo que cargar la tengo que cargar en el pendrive y subirla a la plataforma pero para para completar el análisis que nos ha propuesto Aitor quería enseñaros otra cosa que es la red de la red de retweets Aitor el hecho de que aparezcan en un lado u otro no sí y no a la pregunta de Aitor no la disposición espacial está fundamentalmente guiada por criterios no os digo que estéticos pero sí que de claridad si os fijáis algunos el actor central de cada una de las comunidades es decir por ejemplo Pablo M.M. entre los actores naranjas y Rodrigo de V me decías que era un medievalista para estos en verde claro están en los extremos simplemente para que podamos distinguirlos de los otros actores os decía perdonad reinicio sin embargo el hecho de que Spexit Platform que es el actor más importante sí que está en el centro sí que corresponde a ese criterio de visibilidad en este caso entonces realmente hay varias variables recogidas en el gráfico el color como os decía recoge la variable de modularidad la interacción entre los usuarios el tamaño del 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 nodo recoge el número de de retweets la posición en el gráfico lo que va a recoger es un concepto que es fundamental en análisis de redes sociales que es la centralidad es decir cuanto más central cuanto más caminos cuanto más interacciones pasan por un actor más central va a estar en su posición en el gráfico ¿de acuerdo? Cambio un segundo a ver porque me parecía pensaba que había guardado la imagen que os quería poner quizá no la haya guardado y entonces no me voy a entretener produciéndola pero voy a ver si consigo localizarla lo mismo os pido que me creáis de palabra y si queréis la imagen en la conferencia final tengo otra serie de datos que aquí solamente vemos a los usuarios con esta herramienta de trabajo también se pueden recoger los hashtags e incluso los propios tweets con los que están interactuando y aquí precisamente para tratar de confirmar hasta qué punto la campaña estaba más o menos centralizada lo que hice fue una búsqueda de los distintos hashtags más utilizados porque una comunidad que no es realmente importante numéricamente pero sí que es importante en la difusión del hashtag fueron los independentistas catalanes precisamente porque porque se trataba de un tema sobre Cataluña los independentistas catalanes lo retoman y dicen bueno la derecha un poco la temática era la derecha española se ha pasado mucho tiempo diciendo que en España el eurocentricismo somos nosotros y sin embargo va y sacan el hashtag Spexit y entonces lo que aprovechaban era para hablar de utilizando ese hashtag introducido otro tema que era de Junquera somos preso político etcétera siempre con el análisis de los hashtags lo que sí que nos demuestra es que la campaña Spexit está fuertemente relacionada con hashtags o con conceptos vinculados con Vox con el mundo digamos de la derecha o de la extrema derecha precisamente en el sentido de que todos los hashtags más retuiteados van en el sentido digamos de soberanía respetar la independencia de España etcétera mientras que los hashtags asociados con los críticos tienen muy poco éxito por ejemplo había un hashtag sobre Junquera es preso político y otro sobre un contenido digamos de izquierdas pero quitando esos dos todos los demás hashtags alternativos apenas tuvieron éxito en los retuits por lo tanto esto confirma que precisamente la campaña o el Spex si tuvo éxito porque interactuaron con él otras cuentas pero que sin embargo no consiguieron asociar otros temas o sea que precisamente lo que hicieron fue contribuir a la visibilidad del Brexit sin poder abordar o sin poder cambiar la temática Jaime me pregunta ¿cómo creéis que puede afectar la complejidad que ha supuesto el Brexit a nivel de negociaciones tiempo etcétera crisis de la política en el poco éxito de una campaña así en España? Bueno pues yo creo que esto es el tema de debate y eso es precisamente lo que explica que Vox no se ponga públicamente a defender esa postura esto yo creo que ya lo veis o que probablemente lo disfrutáis en alguna sesión y no sé si Uxia está conectada pero a lo mejor Uxia tiene ganas de intervenir porque es un tema que ya ha llegado todos los discursos los discursos de casi todos los partidos euroescépticos cambian radicalmente después del Brexit la mayor parte de partidos euroescépticos en Francia en Italia en Países Bajos estoy pensando en el Frente Nacional estoy pensando en la Lega estoy pensando en el PVV de Holanda abandonan los discursos sobre los éxits Italia Exit Nexit etcétera para pasar a hablar de una Europa diferente eso yo creo que evidentemente está relacionado con lo que estamos viendo en España sin embargo aquí está la paradoja Jaime creo que es que precisamente se recupera si había un país en el que era poco esperable que un tema como el Spexit o que un hashtag como el Spexit tuviera el éxito que tuvo este sería España y precisamente yo creo que aquí lo que vemos es algo relativamente sorprendente que es que ese hashtag llegue a triunfar y que llegue a tener la visibilidad que tiene yo aquí lo que diría es que probablemente esto se debe a la poca politización previa de los temas y aquí no tengo ninguna certidumbre esta es una hipótesis o un tema de debate aunque sí que me permitiría lo voy a buscar porque no había tenido la precaución de buscarlo anteriormente pero os voy a compartir un artículo del corresponsal del mundo en Bruselas Pablo Rodríguez Suances si estáis en Twitter y demás os recomiendo que le sigáis todos los corresponsales de los medios españoles en Bruselas son absolutamente fantásticos y Pablo bueno es especialmente activo hizo un artículo hizo un artículo hace hace algunos meses algunas algunas semanas voy a ver si lo localizo sí aquí os lo pongo para para que lo leáis si os interesa porque su interpretación es que precisamente el europeísmo el europeísmo que tenemos en España es un europeísmo despolitizado que estamos acostumbrados en su artículo lo llaman europeísmo naif es decir pensar que Europa o ese europeísmo que podemos asociar con el adagio de Ortega y Gasset de que España es el problema y Europa es la solución la idea de que en Europa todo está mejor hecho es un tipo o es una forma de ver Europa que puede pasar muy rápidamente del encantamiento al desencantamiento pensar Europa era maravillosa Europa es lo mejor que nos ha pasado en España y de repente me siento humillado me siento traicionado por lo que han hecho como Puigdemont es algo que es imposible de encajar en la forma de ver Europa que tenemos asociada con esa especie de europeísmo naif en España que es precisamente esa fuerte disonancia lo que puede hacer que en determinado momento caiga el europeísmo si os interesa este argumento también lo desarrolla si queréis más específicamente José Ignacio Torreblanca en un libro de 2014 2015 que se llama ¿Quién gobierna en Europa? que precisamente lo que demuestra es que España fue el país de toda la Unión Europea donde más rápidamente cae la confianza en la Unión Europea creo que esto también lo hablamos cuando hablamos de opinión pública estamos en esa situación en que en España la opinión pública todavía no ha asumido perdón no ha creado esos marcos de interpretación política sobre Europa en los que los shocks pueden ser muy fuertes en este sentido era interesante el hashtag de Spexit porque si os dais cuenta ese choque con la realidad de cómo funciona realmente Europa es muy parecido al que algunas personas pueden estar viviendo crisis de coronavirus de la misma manera si yo pienso que en Europa todo funcionaba bien que Europa era nuestro mejor aliado y demás pensar que Europa no me está ayudando suficientemente en esa crisis del coronavirus cuando es un tema de vida o muerte pues es lo que puede hacer que yo me desencante entonces en ese sentido el hashtag Spexit que volviera a salir aunque fuera muy tímidamente en torno a la crisis del coronavirus pues yo creo que también tiene especial sentido y se puede comprender entonces bueno disculpa Jaime si la respuesta es un poco larga pero creo que era necesario sobre el Brexit doy un paso hacia atrás os pongo este gráfico más que nada este gráfico quizá tiene menos valor analítico que el anterior os lo pongo más para que veáis que con esta herramienta también se pueden crear imágenes bueno si queréis gráficamente divertidas o bastante estéticas este es el conjunto de tweets sobre el Brexit durante el fin de semana del 21 y 23 de noviembre en el que se llegó a plantear o en el que se abrió un debate en redes sociales sobre qué sucedería con Gibraltar cuando se produjese el Brexit os lo pongo simplemente porque si el gráfico que hemos compartido Aitor y yo está centrado fundamentalmente en España este gráfico es sobre todo los hashtags con la palabra Brexit en este caso el color de los los diferentes colores en el gráfico lo que recogen son diferentes idiomas esta herramienta que hemos utilizado para recopilar los tweets perdón permite identificar en qué idiomas se está tuiteando entonces es especialmente útil para entender un debate un debate transnacional simplemente que veáis en dos días me parece que aquí hay recogidos pues casi 500.000 tweets que evidentemente los el Brexit ha sido el gran tema de los últimos 3, 4, 5 años de la Unión Europea pero y no significa que se vaya a reproducir tan fácilmente en los próximos años pero no deja de ser un ejemplo de que al menos en redes sociales sí que hay importantes comunidades y comunidades transnacionales y multilingües discutiendo temas europeos yo os rápidamente contaros en qué consiste este análisis cuantitativo simplemente para que seáis conscientes de esta herramienta soy bastante consciente de que la mayor parte de vosotros os interesan los resultados no necesariamente el método así que no os quiero aburrir os lo cuento rápidamente y a quien le interese pues lo hablamos si queréis bilateralmente si queréis me hacéis cualquier pregunta y si no pues paso rápidamente a las conclusiones pero sí que os quería contar aunque fuera asombradamente en qué consisten los análisis cuantitativos de redes sociales cuando analizamos una red social ya sea lo que en inglés se llamaba un social media como twitter como facebook o cualquier otra forma de red social formal o informal es decir una estructura social podemos analizar diferentes elementos podemos analizar los nodos en este caso nuestros nodos son personas cuentas de twitter cómo actúan los miembros de la red podemos analizar los subcomponentes es decir pues lo que vemos en este caso agrupados por colores cada uno de esos colores es un subcomponente de la red perfiles que en este caso interactúan de manera similar y podemos analizar estructuras es decir podemos analizar jerarquías yo aquí siempre para llevar la contraria para digamos cambiar un poco el tipo de conversación que solemos tener sobre redes sociales siempre que hablamos de redes sociales tendemos a pensar que las redes son el reino de la informalidad y el reino de la falta la horizontalidad social yo siempre lo mismo hay pocas cosas más jerárquicas que una red y aquí precisamente lo estáis viendo aunque que si a veces un usuario de manera más o menos más o menos inesperada puede tener mucho éxito en Twitter lo habitual es que las cuentas que consiguen crear hashtags que sean trending topics son aquellas que ya tenían muchos seguidores previamente lo mismo puede suceder en otros tipos de análisis sociales también podemos analizar qué tipo de cuentas están fundamentalmente ejerciendo la misma función es decir si yo quito cualquiera de los nodos manja o cualquiera de los nodos verde no cambia absolutamente nada en términos estructurales lo único que están haciendo esas cuentas es añadir más volumen a la conversación pero realmente no están conectando con otras redes y demás sin embargo si os vais a esta otra sección un poco más arriba en la que tenemos cuentas de varios colores en este subcomponente del relajo si yo eliminara cualquiera de las cuentas de diferentes colores sí que estaría cambiando la naturaleza de la interacción esto es lo que llamamos análisis estructural tratar de entender qué papel juega un actor en el conjunto de la estructura cuando analizamos nodos en qué nos podemos centrar y aquí no no os quiero aburrir demasiado con los conceptos pero podemos analizar varias cosas primero podemos analizar lo que llamamos grado es decir grado es el término si queréis científico o el término técnico para entender el número de conexiones que tiene un nodo quizá me he lanzado demasiado rápido debería haber empezado diciéndonos qué es una red social una red social es un conjunto de nodos las relaciones entre esos nodos y el límite que define la interacción en este caso el límite evidentemente es quien no ha tuiteado con el término con el término con el término con el término nos entramos en los nodos el grado es el número de enlaces que tiene un nodo si queréis esto es una medida básica de la popularidad en nuestro grafo si vuelvo para atrás el grado lo hemos analizado o lo hemos representado mejor dicho teniendo en cuenta el tamaño del nombre de cada actor es decir cuanto más grande es el nombre más retuits ha conseguido entonces en este caso si os dais cuenta también te ha sido o más importante quizá Pablo M.M. el tuiteado de izquierdas que la propia plataforma de Spexit para darle visibilidad al tema si quisiéramos ponernos finos podemos distinguir dos tipos de grado no es lo mismo recibir muchos contactos que enviarlos si yo soy un actor que me dedico a retuitear un montón de cuentas pero a mí nadie me retuitea significa que soy un gran activista pero que realmente tengo muy poco liderazgo al contrario si yo no sigo a casi nadie pero tengo muchos seguidores yo no retuiteo a nadie pero a mí me retuitean es que soy muy popular estoy ejerciendo un cierto liderazgo en la red una segunda medida si queréis más sofisticada probablemente más interesante y sobre todo más importante para el análisis estructural que hacemos después es la centralidad es la importancia de la posición relativa del actor en términos de visibilidad pero también por ejemplo de control de recursos clave en el conjunto de la red es decir la centralidad lo que nos está diciendo es hasta qué punto un actor puede realmente utilizar toda la red cuanto más central eres en una red social más cerca estás de todos los demás actores este es un concepto que es un poco que quizá no sea muy intuitivo pero para ver su utilidad hay que entender bien en qué consiste el análisis de redes cuando analizamos una red social medimos la distancia no en términos físicos sino en términos si queréis de kilómetros sino en términos geodésicos perdón la distancia consiste en el número de nodos por los que yo tengo que pasar para llegar a alguien pues la famosa teoría del teléfono que ha charlado cómo consigo yo hablar con alguien sin que mi mensaje quede completamente desvirtuado por lo tanto la cercanía es esa medida que es esa medida de hasta qué punto un actor puede interactuar con todos los demás de su red y aquí puede haber opciones no os voy a aburrir con el detalle la cercanía es la capacidad de interactuar directamente con todos los demás actores la intermediación es la capacidad que yo tengo de conectar actores diferentes es decir de actuar como puente si queréis saber algo más si alguno de estos conceptos os interesa especialmente me detenéis si no intuyo que pues esto os interesa de manera relativamente superficial aquí simplemente os doy un gráfico absolutamente básico para que entendáis la diferencia entre estos dos conceptos centralidad y cercanía si os dais cuenta el actor 5 es el que es más central en términos de cercanía ¿por qué? perdón es el que es más central en términos de intermediación porque si yo elimino al actor 5 el gráfico queda desconectado es decir 6, 7, 8 y 9 no pueden actuar con el resto del gráfico si 5 no está pero sin embargo tanto el 3 como el 7 pueden movilizar directamente a más contactos que los demás esto es muy importante porque nos está hablando de diferentes funciones que ejercen los actores en una red social ¿de acuerdo? el otro tipo de análisis que podemos hacer digamos este era un análisis centrado en los actores en los nodos sí, sí, exacto Sergio nos dice la teoría del two-step flow of communication claro efectivamente una red social también o representar una estructura social de forma de red nos permite analizar por ejemplo quién controla los flujos de información ¿no? hasta qué punto los actores tienen capacidad de liderar porque conectan a comunidades que de otra manera no estarían relacionadas o al contrario lo que tienen es capacidad digamos de movilizar directamente a sus apoyos en este caso nos dice Sergio la capacidad de los líderes de opinión de actuar como intermediarios pues en este caso sí el actor número 5 perdón ya he perdido mi gráfico el actor número 5 en este gráfico está actuando precisamente como un intermediario mientras que el siguiente y el 3 están actuando más bien como movilizadores de contenidos ¿no? si vuelvo al gráfico real que es el que nos interesa de alguna manera las cuentas como la de Pablo MM Rodrigo DV y el propio Herman Terz están actuando como intermediarios ¿no? lo que están haciendo es conectar el tema del Spexit con gente que probablemente de otra manera no lo habría conocido ¿no? mientras que luego cada una de las cuentas de un cierto tamaño intermedio pero dentro del mismo espacio pues por ejemplo se quedan aquí Ibericum cada uno de estos nodos verdes más pequeños pero también de una cierta importancia están actuando pues como lo hacen el 3 y el 7 en el otro gráfico ¿no? como dinámicas de esa comunicación cuando analizamos la red como estructura nos interesa entre otras cosas por ejemplo el tamaño cuántos tweets cuántas personas se han implicado en un tema la densidad es decir cuántos de los posibles contactos teóricos se realizan en la práctica y el grado de centralización esto también es especialmente útil aquí de nuevo nos quiero nos quiero aburrir pero otras dos cosas que podemos analizar con estas herramientas de redes sociales es comparar la centralidad de diferentes actores es decir quién dentro de todos los actores centrales es el más centralizado es decir hasta qué punto una red está realmente desagregada está descentralizada o hasta qué punto una red está fuertemente concentrada y os he contado todo esto pero sin daros el nombre y las herramientas de con lo que lo podéis hacer este programa es gratuito se llama Gephi os lo voy a copiar junto con un pequeño tutorial en en el chat por si lo queréis descargar y queréis echarle el ojo os tengo una cosita más que es la herramienta para descargar los tweets que también es gratuita vale os lo copio ya todo por aquí el programa Gephi un gráfico que podéis descargar y una vez que Gephi sirve para analizar cualquier tipo de red social por ejemplo en mi caso mi interés por los temas de comunicación es relativamente reciente mi principal tema de investigación es el papel de los grupos de interés en la Unión Europea bueno yo puedo utilizar Gephi por ejemplo para analizar cómo actúan los movimientos sociales o cómo actúa el movimiento feminista o cómo actúa el lobby químico en Europa para saber cómo se interrelacionan entre sí pero digamos un programa para analizar cualquier red social pero específicamente me permite hacer una cosa que es especialmente cómoda que es instalarle un plugin que se llama Twitter Streaming Importer que me permite seguir debates en Twitter en tiempo real ¿por qué Twitter? lo ha dicho Aitor mejor que yo no lo voy a repetir Twitter se suele considerar como la red social más importante a la hora de hablar de política esto puede que esté cambiando pero tiene una dimensión generacional importante y depende de los temas y depende de los momentos también hemos visto por ejemplo durante el Brexit o con la elección de Trump que Facebook es una red especialmente importante y sabemos que varias con alguna parte de la preocupación actual por las fake news tienen que ver con Facebook pero bueno dicho esto Twitter probablemente sigue siendo una red fundamental en el análisis de conversaciones políticas pero Twitter evidentemente tiene su modelo de negocio y solamente permite descargar sus tweets con finalidad de analizarlo durante siete días después de siete días yo puedo seguir buscando los tweets digamos manualmente pero si los quiero descargar para hacer análisis cuantitativos tengo que pagar por lo tanto un plugin como este de Twitter Streaming Importer es especialmente útil porque lo que permite es estudiar digamos recopilar y descargar los tweets tal y como se van o según se van emitiendo hay hay otras herramientas que lo permiten también pero esta es la que y si queréis hacer otros tipos de análisis son más útiles si queréis hacer un análisis cuantitativo de este tipo pues Gephi es especialmente útil porque te transforma directamente la conversación en Twitter en una red social de ese tipo entonces en este caso como os digo son dos herramientas gratuitas que además te permiten ir constituyendo una base de datos sobre los temas que os interese dicho esto bueno pues hasta qué punto se puede analizar Twitter y yo aquí es donde los temas de debate que vosotros queráis plantear pues me lo decís yo os quería plantear el tema siguiente y es hasta qué punto en Twitter se pueden crear marcos con esto vuelvo a lo que os decía o la pregunta ya lo planteaba a Aitor y que os planteaba a todos en el contexto de la clase es hasta qué punto las redes sociales son una forma de comunicación política más y por lo tanto hasta qué punto las redes sociales permiten crear marcos de interpretación de la realidad hemos discutido en algún caso Jorge Tuñón y yo y con algunos otros colegas Twitter es difícil de analizar digamos cualitativamente es decir hasta qué punto realmente de lo que se discute cambia las percepciones de los usuarios y demás nosotros lo que hemos propuesto en algún momento es que se pueden utilizar los hashtags precisamente como una representación perdón una materialización casi directa del concepto mismo de marco es decir cuando yo le pongo un hashtag algo lo que estoy haciendo es incluir mi tweet en el marco literalmente de una conversación más amplia que yo sé que otros han tenido anteriormente o que yo quiero crear si soy el primero en crear un hashtag creo un hashtag bueno pues ya me acuerdo objetivo al que se puedan adherir otros usuarios entonces en ese sentido precisamente el hashtag Spexit es una forma de iniciar una conversación ¿esto por qué os lo digo? porque lo que podríamos discutir es no solo si os parece buena o mala idea que un actor que no quiera el Spexit deje tu y te utilizándolo sino hasta qué punto es una forma de intentar reorientar o aprovechar una conversación que se está planteando para resignificarla para cambiar el tema de esa conversación o sea que aquí es el primer tema si queréis más teórico que os quería plantear hasta qué punto os parece que se pueden articular o que se pueden volver a enmarcar las conversaciones en Twitter para mí diría que es prácticamente imposible porque desde todo si lo vemos desde una perspectiva del análisis que vamos a hacer de esos datos luego al final todos estos análisis así como de Big Data al final te quedas con los números entonces es muy difícil entrar a hacer análisis de ese discurso analizando Twitch porque pues es bastante inabarcable si se hiciese de esa manera pues a lo mejor sí que se podría tener su trascendencia pero luego al mismo tiempo en lo que se refiere a los mensajes en sí mismo el que tengas éxito digamos intentando remarcar la discusión es que no me acuerdo exactamente en un paper que leí en Política de Comunicación el cuadrimestre pasado pero básicamente hablaba de esto y lo que venía a decir es que una vez se politiza el tema una vez se politiza el tema de las redes sociales inmediatamente se polariza y a partir de esa polarización ya es imposible cambiar esos marcos de hecho el ejemplo que ponía era un paper que el ejemplo que ponía era sobre por ejemplo los temas de los ataques estos en Estados Unidos de gente que entra en colegios y demás en cuanto el marco pasa de ser un simple digamos problema de oh Dios mío la gente ha muerto a polarización a politización en términos de control de armas o no control de armas se polariza y ya es imposible reconocer esa 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 conversación digamos y ya se generan esos esos nodos así de apoyo de gente digamos que me hizo lo mismo entonces me parece muy difícil la verdad esas cámaras precisamente eso eso lo llamamos las cámaras de de eco ¿no? en en Twitter pero sin embargo al mismo sí o sea eso 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 evidentemente ¿no? a lo mejor no me estaba explicando bien la pregunta no era tanto hasta qué punto se puede convencer en en Twitter hasta qué punto tú con unos cuantos tweets o con una campaña en redes sociales logras modificar los puntos de vista del rival no lo que lo que estaba planteando más bien era hasta qué punto digamos consigues crear imaginario entre los tuyos ¿no? es decir pues si yo creo el hashtag Spexit y tiene mucho éxito hasta qué punto realmente estoy haciendo ver a usuarios que no eran especialmente europeístas pero que digamos pensaban que en España una campaña como esa nunca funcionaría que de golpe digamos pues nada más lo digo en manera un poco sencilla se emocionen con el tema y piensen que bueno pues el tema está maduro ¿no? o sea me refería en marcar los temas también en ese en ese sentido ¿no? de 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 crear el contexto favorable a que se hable de 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 un determinado asunto que antes bueno pues era más difícil de plantear los demás ¿qué os parece esto de de la estrategia del 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 Spexit si si vosotros fuerais tuiteros importantes o si sois tuiteros importantes o tenéis muchos seguidores en redes sociales hasta qué punto os parece que es que es buena idea ¿no? el bandwagoning nos decía nos pregunta Oscar bueno no exactamente ¿no? pues bandwagoning lo que entendemos es más bien el sumarse al carro ganador o sea bandwagoning podríamos entender bueno pues este punto bandwagoning es tu capacidad de arrastre de de determinados usuarios aquí estaba pensando más en en la en el emprendimiento ¿no? la capacidad que tienes como actor como activista de ser tú el que marque los temas de en el fondo la pregunta era hasta qué punto los hashtags sobre todo si consigues que sean trending topic son la forma de crear los temas de conversación hasta qué punto realmente os parece que el hashtag nadie lo piensa mucho o el hashtag pues simplemente recoge algo así como pues un un término descriptivo ¿no? porque ese es otro otro debate algunos piensan que realmente un hashtag es esencialmente descriptivo recoge pues el conjunto de conversaciones que se están manteniendo pero no crea un un imaginario hay todo decía de crear los temas de conversación en la propia red social o en la opinión pública no en la red social en la red social aquí creo que tenemos tenemos no pero podemos asumir y esto lo dice lo señala mucha literatura que realmente las redes sociales funcionan como cámaras de eco eso lo podríamos discutir sería sería un tema distinto pero si nos creemos eso de las cámaras de eco pues hasta qué punto hasta qué punto esas cámaras de eco tienen o no dentro de la cámara de eco esos hashtags son eficaces a la hora de marcar los temas de la conversación ¿qué quiero decir con esto? el hecho de que tú saques un hashtag Spexit y tengan mucho éxito hasta qué punto tiene en sí mismo la capacidad de modificar no las posturas de fondo pero sí los temas de los que van a hablar los usuarios aquí por seguir con nuestro ejemplo del Spexit hasta qué punto el hecho de que tú consigas mover con éxito el tema del Spexit va a hacer que tuiteros favorables a la Unión Europea digamos tengan que tuitear a la defensiva es decir que por primera vez tengan que molestarse no con todas las comillas del mundo en argumentar defensivamente a favor de la Unión Europea en lugar de decir bueno pues qué maravilla o qué buena idea o ya era hora de que consiguiéramos hacer pues no sé qué tema Oscar Pues la verdad es que no lo sé pero es que estaba pensando que tiene sentido con el proceso con los procesos de desarrollo de la comunicación en el ámbito político es decir digamos con la con la creciente ¿cómo diría? voy a decir me voy a meter una palabra televisación de las campañas políticas y de todo lo que tiene que ver con la política en el proceso de mediatización haciéndolo todavía más grave con las redes sociales como que el hashtag puede ser útil puede al final dominar un poco las campañas puede dominar la retórica que utilizan los periodistas solamente por comodidad ¿no? y por esto que hablábamos el otro día de transmitir ideas en un tuit el hashtag yo creo que sí que tiene poder para conseguirlo lo que esto que estás planteando pero o sea no sé hasta qué punto pero sí que me parece que tiene potencial y que se ve favorecido por el por el digamos el desarrollo de lo que es toda la disciplina y todo el conjunto digamos de forma de comunicación y tal Sí, sí te lo digo porque también yo estoy de acuerdo contigo este es un poco el argumento que yo he defendido para hacer justicia también a los que piensan el otro argumento sería en el fondo Twitter solamente un agregador de gente que previamente más o menos piensa lo mismo y se agrupa pues en esas pequeñas tribus que estamos que estamos viendo que en realidad perfecto poco impacto tiene Twitter más allá de los que ya están convencidos de la bondad de un determinado de un determinado argumento ¿qué quiere decir con esto? los que dicen de lo contrario es realmente 280 caracteres son demasiado cortos como para que tú puedas hacer ese proceso en que consiste el discurso político que es presentar A como B o A asociado con B o A como A pero con condiciones esto lo hemos visto creo en el ejemplo de lo que en un ejemplo que nos ha puesto el tuit de Espinosa de los Monteros me parece que era que decía no es que Vox le falte al respeto o no es que Vox le quite valor a la Unión Europea es que es la Unión Europea la que tiene que respetar a España pues eso es un ejemplo de proceso de enmarcado del tema es decir si tuiteas sobre el Spexit si te posiciones críticamente con la Unión Europea típicamente en España te iban a plantear o te iban a decir que eras un un euro o que Europa es lo mejor que nos ha pasado y demás sin embargo lo que nos está haciendo para lo que está sirviendo ese hashtag Spexit este es mi argumento es para cambiar el sentido de la conversación es decir no ser euroentusiasta es legítimo porque Europa nos falta respeto yo creo que ese es en el fondo parte de la estrategia discursiva que está detrás del hashtag Spexit de alguna manera normalizar la crítica a la Unión Europea dicho esto otro argumento sería bueno en el fondo no hay nada o es imposible hacer ese proceso más o menos complejo de articular un relato en una red social que está tan en lo inmediato y en la que la intervención es tan breve como es Twitter realmente lo único que estás haciendo es soltar píldoras que rápidamente se olvidan y eso creo que es lo que nos ha enseñado también Aitor en su presentación que realmente ese tema del Spexit no ha dejado demasiada demasiada duración esto si queréis es un tema más abstracto más teórico pero creo que no está mal que lo planteemos sobre todo cuando se habla mucho de la utilidad de las redes sociales y su capacidad de crear conversaciones transnacionales que tengamos en cuenta que hay esas dos posturas algunos pensamos que sí que permiten enmarcar determinados temas otros piensan que bueno pues realmente es demasiado está demasiado centrada en la inmediatez como para que tenga un efecto real más de unos pocos días ¿vale? Sobre el tema del impacto del Spexit y es la última que insisto pero no sé si alguien quiere hablarnos de esto hasta qué punto os parece que si vosotros queréis parar una campaña en redes sociales que os está criticando por ejemplo o que está criticando por ejemplo a la Unión Europea si fuerais consejeros de comunicación de la oficina de la Comisión Europea en España y sabéis que está en el Paseo de la Castilla utilizaríais este hashtag sin utilizarlo interactuaríais con esa campaña o simplemente pensáis que es una pequeña tormenta en un vaso de agua y ya pasará ¿cuál es la mejor estrategia para que la Unión Europea actúe o responda a campañas escépticas en redes sociales? Tomáselas en serio interactuar o dejarlas pasar hasta que las cosas se calman Sergio dice yo crearía un contra hashtag no sé qué contra hashtag se te ocurre porque esto es lo que están intentando antes buscar y que no que no he conseguido localizar pero precisamente algunos tuits españoles o los españoles favorables a la Unión Europea habían intentado mover algunos de esos contra hashtags ¿no? hasta que punto para que ese contra hashtag tenga éxito tú necesitas primero utilizar ese hashtag diferente ahí en el caso concreto del Spexit yo lo ignoraría porque se ha visto que no tiene recorrido en caso de que si hubiera tenido recorrido sí que habría salido al paso o con el mismo hashtag o con lo contrario tienes que formar parte de la conversación sin lugar a dudas pero utilizar el mismo hashtag es darle visibilidad la primera opción es ignorarlo porque es flor de un día pero si tuviera una mínima votación pues ahí es donde probablemente tiene sentido lanzar otro hashtag ¿no? claro eso es precisamente lo que dice Sergio ahora es lo que yo se voy a decir como sabes en ese mismo momento si va a tener recorrido o no porque cuando uno ve este tweet o este tema del Spexit realmente es muy difícil saber hasta qué punto el tema va a tener o no va a tener recorrido ¿no? Bueno pues yo creo que perdón sí Oscar que he dicho me antiguo es a priori pues es imposible saber si un tema va a tener recorrido o no pues yo creo hasta aquí si queréis para el análisis del impacto o el potencial de las redes sociales para analizar campañas euroescépticas pero también si queréis el último tema que yo os quería plantear en la sesión de hoy era hasta qué punto también se puede utilizar para plantear campañas digamos pre-europeas aquí os pongo una imagen que me pareció por una parte divertida pero al mismo tiempo como muy icónica de los problemas o de las formas de dar la comunicación de la Unión Europea Donald Tusk twitter un jefe de la Unión Europea como sabéis Donald Tusk es ahora mismo el presidente del Partido Popular Europeo hasta hace unos meses se da el presidente del Consejo del Consejo Europeo Donald Tusk ha sido un presidente del Consejo ha sido el segundo presidente del Consejo de la historia porque no fue Germán Van Rompuy y Tusk ha sido un presidente del Consejo muy diferente de Van Rompuy Van Rompuy era un líder discreto se veía a sí mismo poco menos que el chairman su objetivo no era liderar el Consejo sino digamos fraguar o facilitar los compromisos aquí yo creo que Donald Tusk aquí no no solo aquí sino en general Tusk ha sido mucho más intervencionista ha querido tomar por sí mismo algunas decisiones y en algunos casos ha tenido algunos choques bastante importantes con algunos jefes de Estado y de Gobierno y digamos su papel bastante menos diplomático que Van Rompuy se ha visto o resultó especialmente llamativo y a veces especialmente problemático en el caso del Brexit Tusk ha sido el responsable del seguimiento del Brexit a lo largo de todo su mandato y como veis en su tweet en la parte derecha de la pantalla pues digamos como dicen los franceses no 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 mastica las palabras no 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 especialmente diplomático me pregunto si hay un sitio especial en el infierno para aquellos que han llevado a cabo el Brexit sin ninguna idea de cómo llevarlo a cabo de manera exitosa por una forma de decir abiertamente que el gobierno de su majestad no tiene ni idea de lo que está haciendo y que deberían responder ante la historia eso en Twitter pero en otra red social que yo conozco muy poco y que no sé si vosotros sois usuarios pero que es Instagram fue quizá aún menos diplomático pero también más divertido y es otra de esos usos de las redes sociales para la informalidad Tusk tuitea una foto que dice que recibió de una niña británica yo creo que lo pondría bastante sordina no sé cuántas niñas de seis años del Reino Unido lo escriben al presidente del Consejo Europeo pero que le dicen me da pena que el Reino Unido se va de la Unión Europea pero deberíamos ser amigos y ahí te mando un dibujo de un unicornio esa idea que algunos han hecho del Brexit como una especie de unicornio ideológico de un imposible es llamativo porque de alguna manera Tusk probablemente en Twitter lo que está haciendo es eso que decíamos al principio del intergubernamentalismo discursivo intentar crear temas intentar liderar políticamente la conversación entre Estados miembros creando marcos de interpretación en este caso siendo muy poco diplomático pero siendo muy político diciendo el Brexit no solo es una mala idea el Brexit no solo es una mala idea sino que sus responsables deberían poco menos que arden en el infierno porque han metido a su país en un problema más que serio mientras que en Instagram lo que está haciendo es un segundo uso de las redes sociales que aquí hablo bajo el control de Aitor que el estudio creo que sabe más que yo pero que es esa informalidad o ese darle un toque humano a la comunicación pues yo en Twitter hago liderazgo político en Instagram simplemente pongo una imagen que por una parte me humaniza que muestra a mi lado si queréis no sé si sensible o simpático y por otra me sigue permitiendo hacer política de alguna manera esto nos demuestra que los sectores institucionales de la Unión Europea pues ya están preocupados por su visibilidad en redes sociales Aitor lo confirma Twitter es de haters Instagram es de Lovers eso han entendido algunos de los sectores principales de las instituciones europeas y precisamente dicho esto pues llegamos a los pros y los contras de que las instituciones europeas estén activas estén presentes en redes sociales Los pros pues son muy evidentes eso que decíamos en la sesión que le dedicamos al espacio público europeo las redes sociales están caracterizadas o sea tienen como característica principal la ausencia de barreras y de jerarquías ya lo ha dicho también en su presentación no hay un comité editorial no hay un propietario de un medio de comunicación nacional que digamos te vaya a estar y perdonad por la palabra censurando determinados temas si tú tienes la impresión y esto lo mencionaré más adelante porque es una investigación que han hecho Jorge y Ushia si tú quieres tuitear a favor de la Unión Europea en un país o quieres informar comunicar a favor de la Unión Europea en un país como el Reino Unido y tienes la impresión de que todos los grandes medios de comunicación son neuroescépticos las redes sociales te permiten llegar a un público que a lo mejor tú piensas que está ahí pero que piensas que está de alguna manera pues secuestrado por esos grandes medios de comunicación más escépticos en ese sentido las redes sociales te permiten saltarte a los intermediarios y comunicar pues supuestamente sin barreras y jerarquías ya os he dicho antes que yo soy bastante escéptico sobre eso de que las redes sociales no hay jerarquías la segunda también lo hemos visto en el caso en la presentación de editor es la inmediatez te permiten transformar casi cualquier tema de manera relativamente inesperada en una tormenta lo que de otra manera habría sido relativamente fácil de gestionar en términos de comunicación política en este caso por volver al tema del SPEXIT el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga discutir si en el momento de la sentencia del proceso Junqueras era o no técnica técnicamente eurodiputado y por lo tanto era inmune no deja de ser un tema para juristas duros es difícil que un tema como este se hubiera convertido en un en un en un tema en un gran tema de conversación política y sin embargo gracias a esa inmediatez de las redes sociales tú consigues que se establezca una conversación en torno al tema que te interesa por eso yo digo que yo creo que sí que Twitter permite enmarcar los temas de conversación gracias al hashtag SPEXIT tú en lugar de hablar de si Junqueras era o no inmune antes o después de la sentencia lo que estás consiguiendo es fortalecer esa imagen de que no se respeta a España lo tercero es que te permite y esto lo hemos visto creo que muy bien también en la presentación de Tor te permite diferenciar el mensaje Vox no dice lo mismo en un comunicado de prensa en una rueda de prensa en una declaración oficial o en una intervención parlamentaria que lo que dicen sus simpatizantes o las cuentas más o menos relacionadas con el partido en redes sociales te permite colocar mensajes diferentes para públicos diferentes retomando lo que nos decía Aitor sobre los haters a lo mejor esto te sirve para llegar a tu público digamos más radical más euroescéptico diciendo que bueno en el fondo haciendo entender a todo el mundo que si Europa no cambia tú no verías con malos ojos una salida de la de la Unión Europea pero al mismo tiempo manteniendo tu línea oficial de que nosotros no queremos salir de Europa queremos modificarlas queremos que se nos respete las redes sociales tanto aún y si esto lo puede hacer Vox también podríamos pensar lo puede hacer la Unión Europea lo puede hacer una cuenta proeuropea y finalmente el uso que creo que le da Tusk en esta imagen es la espontaneidad o dicho mejor quizá la naturalidad las redes sociales te permiten hablar de política pero haciendo como que no hablas de política en el fondo algo parecido a lo que vimos en los vídeos del Parlamento Europeo que nos han puesto Óscar y Alba en un régimen un poco diferente tú no estás digamos no estás explicitando la conversación sobre el Brexit poniendo el unicornio pero a todo el mundo le queda claro que pues Donald Tusk piensa que el Brexit es un unicornio un unicornio perdón y que realmente nunca se llegará a realizar frente a eso pues creo que también hay cuatro buenos motivos para que instituciones oficiales instituciones perdón cuentas institucionales tengan mucho cuidado con la comunicación en redes sociales y aquí o no pues podemos hacerle las cuatro críticas anteriores a Donald Tusk por una parte la simplificación del del mensaje cuando tú quieres tuitear sobre un tema tan complejo como como el Brexit cuando dices que no hay ningún plan para llevarlo a cabo bueno pues estás creo que simplificando gravemente el mensaje el hecho de yo estoy seguro que el gobierno británico tiene no solo un plan tiene varios planes para llevar a cabo el Brexit lo que sucede es que pues que ese plan se pueda aplicar de manera más o menos exitosa no depende solamente del gobierno británico como es obvio depende de las circunstancias depende del tipo de negociación que tú hagas con Bruselas etcétera o sea que de alguna manera cualquier comunicación en redes sociales te obliga a simplificar los términos de la de la conversación ¿no? Simplificación que bueno evidentemente toda forma de comunicación política requiere una una forma de simplificación aquí mi crítica sería quizá un poco un poco diferente en este caso el tipo de simplificación que me interesa es que quizá es un tipo de simplificación que te hace perder el control de la comunicación ¿no? ¿qué quiere decir con esto? pues de nuevo cuando dices pues hay un sitio en el infierno para los promotores del Brexit puedes anticipar te puedes imaginar cómo van a reaccionar los partidarios del Brexit pero quizá lo que consigas como resultado es reactivarles o darles fuerza por volver a la conversación que estábamos teniendo en el chat con Sergio y con Oscar y con Aitor si tú piensas que los partidarios del Brexit están debilitados por algún error que haya cometido el gobierno británico decirles que poco menos que les espera el infierno puede que sea una forma de reactivarles o de darles munición decir bueno pues gobierno británico quizá me he equivocado pero fijaos en la falta de respeto que tienen nuestros adversarios ¿no? el segundo y esto de nuevo pues quizá no hace falta decirlo pero para una cuenta oficial hay que tenerlo en cuenta son los sesgos de audiencia ¿no? y aquí vuelvo a algo que decíamos antes con 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 Sergio y con Aitor en el chat ¿no? si tú sabes que Twitter actúa como una especie de caja de resonancia que realmente raramente vas a interactuar con perfiles que no te son favorables o que no vas a convencer a nadie que no te sea favorable sacar un contra hashtag sacar o interactuar con un hashtag que te es crítico realmente te va a aportar muy poco o sea si queréis en términos de obligaciones tales de una cuenta pública es bueno pues a cualquiera que a mí me haga una observación debo responderle con respeto con con una cierta neutralidad y demás pero sin embargo desde el punto de vista estratégico yo no tengo nada que ganar de entrar en la conversación sobre el sobre el space ¿no? por lo tanto aquí aquí el riesgo de comunicar institucionalmente mediante redes sociales es que sabes que solamente vas a llegar a tus convencidos a tus partidarios y que eso puede hacer que pues los que te son críticos piensen que en realidad estás utilizando cuentas institucionales para beneficio para beneficio propio ¿no? pues aquí de nuevo podríamos pensar que hasta que se realice el Brexit Donald Tusk pues es el presidente del consejo en que también están representados los británicos y que también están representados los británicos que votaron Brexit por lo tanto tratarles con poco respeto desde un perfil institucional porque si os dais cuenta aunque este es un hombre la cuenta es presidente del consejo europeo pues puede ser problemático ¿no? el tercer es la falta de controles de calidad de la interacción ¿no? y aquí de nuevo probablemente el editor sepa más que yo es un tema que no hemos abordado que yo conozco mal pero me puedo imaginar que en los gráficos que hemos visto anteriormente hay gran cantidad de cuentas falsas de bots de cuentas automatizadas y demás ¿no? hasta qué punto los números de interacciones que tú consigues con contactos en redes sociales o con conversaciones en redes sociales realmente se traducen en pues el tipo de conversación del nivel y de la calidad que tú querías conseguir ¿no? y el último y aquí de nuevo pues vuelvo a la imagen de Tusk es una cierta banalización de la política ¿no? o sea por una parte las redes sociales te permiten humanizar tu perfil y percepción perdón entre los diferentes usuarios por otra pues también uno puede pensar que precisamente representar el Brexit como un unicornio bueno pues es una forma de conseguir una imagen popular pero también demuestra que no has aprendido nada del propio Brexit es decir pues esa necesidad de tratar a los ciudadanos con respecto y la misma idea de que el hecho de que algo sea una mala idea de que algo no esté demostrado o de que una cuestión no esté no esté bien fundamentada como fue Brexit no significa que no pueda ser popular y que incluso pueda conseguir el apoyo de la mayor parte de los ciudadanos en una conversación democrática ¿no? en ese sentido las redes sociales pues parece que favorecen una banalización de la política a las instituciones quizás no deberían contribuir ¿no? o sea yo creo que son todo temas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la intervención de las instituciones europeas en Twitter ¿no? perdón las redes sociales en general hay un análisis de Jorge Tuñón y de Usia Carral que son los otros responsables de este módulo de este curso de 2018 sobre cómo utilizan las instituciones europeas las redes sociales ¿no? y ahí bueno pues constatan algo que se parece bastante a a lo que habíamos a lo que habíamos dicho en su día de las formas de comunicación institucional o decirlo de otra manera ¿no? parece que en Twitter perdón en las redes sociales disculpadme otra vez parece que en las redes sociales las formas de comunicación de la Comisión y del Parlamento reproducen sus diferencias en otras formas de comunicación como la que hemos visto en los en los en los comunicados oficiales ¿no? Comisión y Parlamento utilizan redes sociales distintas y actúan con con perfiles distinto la Comisión Europea o en las comunicaciones en redes sociales de la Comisión Europea existen perfiles centralizados digamos gestionados desde desde Bruselas y perfiles especializados ¿no? por las representaciones en los diferentes Estados miembros pero también cuentas de las diferentes direcciones generales de las diferentes unidades de la Comisión en Facebook la Comisión es un poco menos exitosa y tiende silenciado perdón me habían me habían silenciado no sé si ha sido Jorge sin darse sin darse cuenta retomo os decía en Facebook la la Comisión tiene un perfil más diferenciado una detección automática del idioma mientras que en Twitter tiene una especie de gran cuenta centralizada en 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 inglés ¿no? mientras que por otra parte el Parlamento Europeo es la cuenta y quizá con sentido y se puede entender perfectamente ¿no? para hacer una campaña digamos de abajo a arriba como la que hemos visto en los vídeos de Oscar y de Alba es más útil tener una campaña descentralizada ¿no? lo que vemos es una cuenta con muchos más usuarios con 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 énfasis de vídeos cortos ¿no? ¿qué resultados o qué efectos o qué conclusiones alcanzan Jorge y Ucía en su en su análisis? bueno creo que hay cuatro grandes puntos a señalar lo que están intentando es alcanzar audiencias lejanas lejanas geográfica o políticamente de la burbuja europea ¿no? en este caso ponen como ejemplo especialmente activo el de la cuenta de Twitter de la Comisión Europea en el Reino Unido ¿no? o sea es una cuenta como muy activa a la hora de detectar buros en los tabloides a la hora de intentar con menciones británicos set the record straight ¿no? es decir pues desmentir manipulaciones etcétera a pesar de que estructuralmente las dos instituciones siguen estrategias distintas sin embargo también lo que nos dicen Jorge y Ucía es que realmente no consiguen llegar a diferenciar esos contenidos igual que en otros medios sí que habíamos visto una fuerte diferenciación de los contenidos de los registros de Parlamento y Comisión por ejemplo de Parlamento y Comisión de Parlamento con esa comunicación mucho más institucionalizada y la Comisión una comunicación mucho más digamos burocrática sin embargo parece que en redes sociales no tiene esa capacidad de diferenciación un tercer resultado tiene que ver con la diferenciación de los mensajes en función de la mayor o menor tendencia a reaccionar a los mensajes euroestéticos es decir de alguna manera la la principal motivación de diferenciar perfiles y de diferenciar formas de comunicación es la necesidad de responder a los euroestéticos es decir pues en ese sentido la cuenta institucional de la Comisión en Alemania en Francia o en Reino Unido va a actuar de manera muy diferente precisamente porque tienen diferentes necesidades de reaccionar a esos euroestéticos esto que quiere decir pues un poco lo que el debate que hemos tenido antes sobre el Spexit la comunicación reactiva de alguna manera es difícil establecer la agenda en redes sociales y te ves obligado a utilizar las redes sociales para responder a otras formas de comunicación euroestéptica y finalmente una tendencia unidireccional es decir a comunicar de manera relativamente centralizada en esta especie de idea de one size fits all es decir la idea de que hay una forma de comunicación más o menos centralizada que debe servir para todos los públicos europeos y eso quizá es lo que está empezando a cambiar en el caso del Parlamento Europeo con la campaña institucional de 2019 esta de esta vez voto dar a los activistas dar a los actores políticos las herramientas para que ellos lleven a cabo conversaciones perdón campañas campañas diferenciadas quería aprovechar para plantear un último un último tema que es el de cómo comunican en Twitter los actores institucionales pero en este caso estatales ahí os pongo dos gráficos de tipo parecido a los que hemos visto hasta ahora que son gráficos sobre el impacto en Twitter de las intervenciones de Macron a la izquierda y de Merkel a la derecha y perdón apenas se ve la de Merkel si os interesa os mando también los los datos de manera separada en el Parlamento Europeo aquí una pequeña introducción todo esto lo hemos hecho en el marco de la investigación que estamos haciendo Jorge otros colegas y yo sobre el debate sobre el futuro Europa no sé si lo sabéis pero el 9 de mayo de Europa de este año tenía que empezar una conferencia internacional abierta a todos los ciudadanos europeos sobre el futuro Europa se iba a llamar así conferencia para el futuro Europa estaba ya convocada por parte de la comisión para el día para el día 9 de mayo con el objetivo de plantear después del Brexit con una nueva comisión europea recién elegida parecía que era buen momento para plantearse bueno pues cuáles deben ser nuestras prioridades políticas qué queremos seguir haciendo juntos los europeos la pregunta del por qué estamos claro evidentemente esto ha quedado completamente superado por el por el coronavirus aunque por otra parte pues no podemos dejar de pensar que todas las conversaciones que estamos teniendo sobre Europa y el coronavirus no dejan de ser una conversación sobre el futuro Europa pero bueno al menos en su parte institucional la conferencia probablemente no se va a celebrar no se va a celebrar inmediatamente y sin embargo en la forma de presentarlo de la comisión europea la comisión nos estará diciendo que esa conversación sobre el futuro Europa no surgía no era algo que se hubiera ocurrido a la comisión perdón de la noche a la mañana sino que era una conversación que había comenzado realmente a partir del año 2016 ¿por qué 2016? pues hay tres grandes corrientes o tres grandes acontecimientos que de alguna manera van a partir del año 2016 es decir del Brexit van a empezar a marcar un fijo de gran conversación interdisciplinar sobre el sentido de la integración europea en el siglo XXI la primera es voy a empezar por el final la primera es la iniciativa de la comisión europea de convocar en el año 2017 la iniciativa de Jean-Claude Juncker una serie de debates ciudadanos sobre escenarios de futuro Europa perdón se escucha un ruido en el micrófono algo estoy haciendo mal voy a ver si lo reconfiguro ¿ahora mejor? ¿ahora ya no hay ruidos? vale gracias perdón algo debía estar mal configurado ya lo he reajustado la la remolio en 2017 la comisión Juncker después del Brexit lanza un libro verde sobre el futuro Europa perdón un libro blanco sobre el futuro Europa en el que plantea cinco escenarios que van desde una desintegración digamos controlada hasta una aceleración de la integración europea y lo que hizo la comisión es no debe ser la comisión no deben ser los estados miembros ni siquiera el Parlamento Europeo quienes decidan cuál de estos escenarios hay que hay que realizar conviene que esto lo decidan lo discutan los propios ciudadanos europeos ¿no? a través de herramientas de democracia participativa y de democracia deliberativa la comisión se lanza a organizar asambleas ciudadanas se lanza a organizar encuestas oportunidades de participación en en Twitter ¿no? perdón en en a través de internet sondeos oportunidades de los ciudadanos voten cuáles de los escenarios del libro blanco les resultan más más convirgentes segundo en el año 2017 resulta elegido Emmanuel Macron y en el fondo Emmanuel Macron va a apropiarse de la misma estrategia que la Comisión Europea Emmanuel Macron va a organizar a nivel nacional una serie de conversaciones ciudadanas lo que él va a llamar convenciones ciudadanas sobre el futuro de Europa Macron sale elegido frente a Marine Le Pen en 2017 con un programa entre otras cosas fuertemente europeísta y Macron sabe que buena parte del éxito de su presidencia va a depender de su capacidad de conseguir progresos en materia europea en los próximos en los próximos años pero al mismo tiempo también sabe que Europa es un tema muy delicado en Francia y que además cualquier progreso importante en materia de integración sobre todo si conlleva una reforma de los tratados no obligatoriamente pero sí que por tradición política se va a someter a referéndum directo del cuerpo electoral en Francia y sabe que ese es un tema en el que algunos de sus predecesores o estuvieron a punto de perder su presidencia como fue Mitterrand o realmente fue de facto el final de su presidencia como fue Chirac en el año 2005 con el fracaso del referéndum de la Constitución de Parquesa perdón la Constitución Europea Macron convoca estas asambleas estas convenciones ciudadanas para hablar de Europa a nivel nacional y además pretende que esto no sea una iniciativa solo francesa sino que de alguna manera pues los demás estados miembros también se sumen y de hecho todos los estados miembros de manera más o menos entusiasta lanzan procesos similares a nivel a nivel nacional para organizar estas consultas a la ciudadanía en España os lo escribo en el Twitter se llamó Hablamos de Europa el caso español especialmente llamativo porque el gobierno realmente utilizó la convocatoria de subvenciones anuales a organizaciones europeístas para organizar estas asambleas ciudadanas es decir los mismos fondos que se dan todos los años para que se organizen cursos parecidos a este seminarios charlas sobre Europa el gobierno decidió mantenerlos prácticamente al mismo tipo de organizaciones pero en este caso para organizar conversaciones claro os podéis imaginar que si las subvenciones se daban pues a gente que como yo pues lo que sabe es dar clase o organizaciones que como la de nuestro invitado de la penúltima sesión lo que sabe es pues digamos hacer exposiciones o organizar debates a la organización de la Unión Europea pues difícilmente con ese tipo de subvenciones se va a conseguir llegar a los que no estén ya convencidos pero bueno esta es una crítica al método pero sí que todos los estados miembros han organizado a nivel nacional esa conversación por lo tanto número uno escenario o reflexión transnacional por parte de la comisión escenario número dos reflexión nacional por parte de todos los gobiernos y escenario número tres el que nos interesa en ese gráfico el papel del Parlamento Europeo entre el año 2016 y 2019 el presidente del Parlamento el anterior presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani organiza una serie de debates bajo el nombre explícito de debates sobre el futuro de Europa en el que invita a todos los jefes de estado y de gobierno a acudir al Parlamento Europeo y a explicar pues cuáles son sus planes para el futuro de Europa en vista a que todo eso sirva para sacar el debate sobre el futuro de Europa de la simple conversación nacional y que el Parlamento esté lo mejor informado posible de las preferencias de los distintos jefes de estado de gobierno y es que además no sólo esos líderes nacionales van a dar discursos ante el Parlamento Europeo sino que además se van a someter al debate con los eurodiputados los eurodiputados van a reaccionar van a tener oportunidad de plantearles dudas de plantearles críticas y todo esto en la idea de que termina en 2019 porque es el final del mandato del Parlamento Europeo pero que precisamente eso sirva para generar una ola una tercera avenida digamos una tercera corriente sobre el futuro de Europa que serán las elecciones europeas todo esto como veis son tres corrientes distintas pero que confluyen en un mismo punto 2019 las elecciones al Parlamento Europeo con un éxito en términos de participación y podemos pensar que con un cierto éxito a la hora de frenar el progreso de los partidos eurocépticos van a hacer que la Comisión en el año a finales del 19 y principios del 20 se sienta legitimada para convocar esa conferencia sobre el futuro de Europa por lo tanto en retrospectiva la Comisión piensa que ya en los últimos tres años hemos tenido una conversación bastante articulada sobre el futuro de Europa y que podemos de alguna manera entender que ya tenemos buenas bases para a partir de este año plantear ese debate pero es que además entre medias llega el coronavirus y nos obliga a plantearnos otra vez los grandes temas fundamentales de si solidaridad de quién paga por los grandes proyectos europeos y demás en ese contexto nosotros evidentemente cuando hacemos esto no sabemos que vamos a conocer la crisis que tenemos ahora pero sí que nos interesa hacer un seguimiento del impacto que tienen en Twitter los discursos de Macron y de Merkel que fueron en el año 2018 son dos discursos muy interesantes os recomiendo que los busquéis están fácilmente disponibles en Twitter y son dos discursos que son muy llamativos porque aunque los gráficos no se parezcan demasiado pero además ya sé que no se ven nada bien creedme bajo palabra la recepción en Twitter es muy parecida en el día del discurso hay unos 2500 tweets sobre el tema la cuenta institucional del Parlamento Europeo tiene muy poca capacidad de difundir los temas y van a ser fundamentalmente algunos periodistas pero también algunos activistas y algunas de esas cámaras de eco que vemos en Twitter las que las recojan como tengo el puntero activado si os fijáis la estructura de las dos conversaciones se parece bastante los hilos o las comunidades de retweets están fuertemente agrupadas y relativamente desconectadas entre sí un poco más conectadas en el caso de Merkel que es el de la derecha el que os estoy mostrando ahora pero en todo caso una estructura muy parecida por contaros un poco más de los dos discursos el de Macron es un discurso especialmente interesante porque es ahí cuando Macron hace aquello que yo os decía en la introducción del tema de hoy que es el de hablar al mismo tiempo como líder nacional pero también como líder ideológico en ese discurso Macron hace una reivindicación muy potente de necesidad de más integración europea de más Europa y además no solo de más Europa en un sentido más o menos clásico más o menos tecnocrático sino de más Europa política Macron nos dice Europa es un proyecto político lo mismo que dijo en su entrevista con el Financial Times esta semana y además hay que defenderlo políticamente y eso significa decir alto y claro que Europa tiene rivales rivales geopolíticos Rusia China pero también cada vez más los Estados Unidos pero también reinternos los populistas los nacionalistas los enemigos de Europa ¿esto por qué creo yo personalmente que es especialmente interesante pues precisamente porque lo que está haciendo aquí Macron es articular un relato digamos sobre 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 Europa que al mismo tiempo está politizado ideológicamente pues somos los liberales somos los centristas somos los europeistas y que va a introducir su gran tema si hacéis un análisis discurso de Macron no podéis ignorar perdón ese tema que es lo que él llama las soberanías europeas la idea de que eso que decíamos antes de los discursos la resignificación de la soberanía lo que intenta Macron es disputar el término soberanía a los nacionalistas es decir la soberanía nacional exclusiva estilo Brexit no nos lleva a ningún sitio no nos lleva al desastre lo que tenemos que hacer es decir la única forma en que los estados europeos pueden seguir siendo soberanos lo 21 siendo soberanos juntos ¿por qué os digo que articula a la vez su papel de líder nacional y de líder transnacional? pues porque al mismo tiempo que nos dice ese discurso de las soberanías europeas que puede funcionar más o menos bien en casi cualquier país europeo es decir pues me imagino perfectamente a a Pedro Sánchez respondiéndole a Vox que la soberanía hoy se ejerce en Europa precisamente pero al mismo tiempo que hace eso un discurso internacional de que ya todos tenemos que colaborar en Europa asocia cada una de esas soberanías que él además utiliza en plural con diferentes agendas políticas que es así que son internacional francés casi puro y duro ¿no? pues la gestión de internet la protección de la agricultura la dinamicia de la industria todo temas que son mucho más cercanos a los electores franceses y lo que es muy interesante es que en el fondo Angela Merkel hace algo bastante parecido habla en términos muy similares y sin embargo se niega a utilizar ese término de soberanías europeas habla de la necesidad de cooperar y demás los dos discursos son muy parecidos pero lo que sí que se ve es que los dos líderes están haciendo lo mismo defender el interés nacional en Europa están haciendo lo mismo intentar marcar una agenda proyegida para el futuro están obligados a cooperar y sin embargo están también compitiendo por ser el líder de esa futura Europa es decir donde Macron habla de soberanías donde Macron marca digamos discurso político donde intenta hacernos soñar por decirlo de una manera un poco lírica Merkel hace otra cosa que también hace muy bien Merkel que es bajar a la tierra y decir bueno pues en el fondo todo esto está muy bien pero vayamos poco a poco porque debemos lanzar grandes temas como la soberanía europea sin que sepamos cómo lo vamos a darrizar eso os lo digo porque es el ejemplo precisamente de lo que hablábamos al principio de la sesión de hoy sobre el intergubernamentalismo discursivo frente a lo que pensábamos hace unos años de que el intergubernamentalismo se caracterizaba por negociaciones más o menos secretas por negociaciones más o menos aburridas y digamos poco presentables políticamente porque al fondo cuando tú dices el interés nacional el interés nacional bueno pues difícilmente vas a convencer a nadie que no sea de tu país de apoyar Europa con ese discurso hoy vemos que el intergubernamentalismo lo que muchos autores como Lucas Amí de la hora del que ya os he hablado más de una vez o Christopher Bickerton llaman nuevo intergubernamentalismo el nuevo intergubernamentalismo es un intergubernamentalismo politizado es un intergubernamentalismo que explícitamente se apoya en esos marcos políticos y que por primera vez intenta quizá crear discursos sobre Europa os doy los resultados preliminares de nuestro de nuestro análisis sobre el impacto de los discursos de 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 Macron y de Merkel en Twitter todo es bastante bastante preliminar o sea que el artículo sobre Macron ya está publicado pero la comparación es lo que es preliminar uno si la idea y con esto vuelvo un minuto hacia atrás si la idea de que las redes sociales le pueden servir a las instituciones precisamente digamos para asaltarse a los intermediarios era lo que estaba detrás del uso de de Twitter por parte de algunos actores esta especie de idea de que gracias a Twitter o a las redes sociales en general yo puedo comunicar directamente con públicos que de alguna manera me estaban vetados por algunos actores esto quizá no no se confirma los corresponsales son un actor mucho más importante que los periodistas en general son actores mucho más importantes a la hora de comunicar al menos en Twitter o hacer llegar al menos en Twitter esos discursos de manera más o menos inmediata que la propia cuenta institucional o que las cuentas de los propios líderes políticos es decir eso que hacemos todos a veces cuando vemos la televisión o cuando escuchamos un discurso a través de YouTube de discutirlo o comunicarlo en directo a través de Twitter aquí sí que los comunicadores profesionales los periodistas actúan como reales intermediarios de Europa mucho más que otros actores cuando digo comunicadores profesionales estoy pensando en los periodistas sí pero además en una segunda fase vamos a ver también activistas van a lanzar mensajes directamente a sus audiencias y por oposición al menos en nuestros discursos pero aunque sean solamente un caso de estudio es un caso de estudio importante es decir cuando Merkel y Macron van al Parlamento Europeo en el año 2018 a unos pocos meses de las elecciones europeas más importantes de la historia de la Europa es un proceso que lleva dos años preparándose en el que el Parlamento Europeo ha dedicado muchos recursos el hecho de que la comunicación institucional de las propias instituciones creo que lo podemos decir así sea un fracaso nos hace ver que efectivamente las instituciones europeas tienen un problema en cómo utilizan las redes sociales tres sí que vemos y esto creo que va en el mismo sentido del análisis que nos han planteado Oscar y Alba una fuerte personalización tanto Macron y Merkel consiguen personalizar sus mensajes y de alguna manera llegar a sus públicos gracias a que son ellos que son actores capaces de dirigirse directamente a a a a a a públicos ellos son la noticia y sin embargo dicho esto incluso en Twitter incluso en Unión Europea sigue necesitando a los corresponsales y finalmente y aquí vuelvo a este debate un poco teórico que hacíamos antes un poco abstracto intento aterrizároslos aterrizároslos perdón los hashtags valorativos tienen bastante impacto ¿no? en la fase de comunicación en directo el tuiteo en vivo al mismo tiempo que Macron y Merkel están hablando se caracteriza por una serie de hashtags muy descriptivos pero rápidamente a las pocas horas de la conversación sí que empiezan a crearse hashtags de tipo más valorativo y eso sí es lo que otra vez me hace pensar que Twitter sí que tiene un cierto potencial a la hora de crear marcos crear quizá no en el sentido de convencer a nadie del tema del hashtag pero sí que es de recoger de manera conjunta varios hashtags de un conjunto de hashtags que van en un determinado sentido ¿de acuerdo? pues hasta aquí lo que yo quería plantearos no sé si tenéis preguntas si alguien quiere plantear algún tema de debate si queréis plantear algún otro caso de estudio o algo que resulte interesante si os pica la curiosidad evidentemente también el presidente del gobierno español ha pasado por esta por esta por este ejercicio si no me equivoco de hecho España estaba representada dos veces yo creo que fue primero Rajoy y después Pedro Sánchez y sin embargo donde Macron y Merkel han tenido 2.500 tweets que no es que sean muchos sin embargo Pedro Sánchez apenas tuvo 150 también por comparar el nivel de impacto mediático y de impacto en redes sociales de diferentes presidentes probablemente hoy tanto Sánchez como como Conte en el contexto del coronavirus si hicieran hoy un discurso público de este tipo tendrían mucha más recepción os planteo un tema para terminar no sé si habéis alguno seguido las intervenciones de Conte por ejemplo en los medios de comunicación españoles si no me equivoco Conte tuvo dio una entrevista con con Ferreras en la sexta me parece efectivamente lo confirma Álvaro Conte habló con Ferreras en la sexta esto es casi una primera vez para la comunicación europea es de las buenas noticias para la Unión Europea si nos vamos al tema de las redes sociales ¿habéis visto algún impacto? ¿alguien tuiteó en directo la intervención de Conte etcétera? creo que tuvo bastante poco impacto en redes pero esto quizás nos confirma que ese intergubernamentalismo discursivo es muy potente cuando se dirige a los medios clásicos pero que de alguna manera en redes sociales probablemente son más bien activistas como los estandistas del Spexit movimientos sociales etcétera los que más bien tienen oportunidades de activarse o sea que en este sentido el desarrollo de eso que estamos llamando intergubernamentalismo discursivo de alguna manera vuelve a poner el foco de la comunicación europea en los grandes medios de comunicación televisión pues la sexta los grandes medios el Financial Times la entrevista de Macron en el Financial Times o una entrevista que puede dar que Pedro Sánchez pues qué sé yo en un medio de comunicación por ejemplo Spiegel ha publicado varios artículos sobre la posición de España y de Italia de alguna manera frente a todo esto que pensábamos o que algunos tecno-optimistas por llamarles así pensaban que la gran oportunidad para una conversación transnacional en y sobre Europa pasaría a través de las redes sociales quizá lo que estamos viendo en las últimas semanas es que en el fondo ha sido cuando ha habido una crisis casi sin precedente como esta cuando por fin los medios de comunicación han empezado aunque sea en términos bastante críticos a preocuparse por las posiciones de los diferentes estados y de los diferentes líderes nacionales sobre Europa salió una nave a Calviño ayer en el Financial Times haciendo la posición de España con la deuda perpetua sí, sí es otro ejemplo dicho esto pues yo creo que el hecho de que la ministra de economía de España habla en el Financial Times no es una novedad o el hecho mismo de que Macron habla en el Financial Times no es una novedad porque el Financial Times es el medio de referencia de las élites de las élites europeas yo aquí por contaros un pequeño debate que hemos tenido alguna vez entre miembros de varios proyectos en una newsletter que hacemos alguna vez he subido con la persona que lo hace que por otra parte lo hace estupendidamente pero siempre le digo tienes tendencia a meter demasiados contenidos de Financial Times la gente a la que queremos llegar ya sabe lo que ha publicado Financial Times a lo mejor nuestro valor añadido está en decir de que se ha hablado en la sexta por poner el ejemplo ahora el hecho de que Conte salga en la sexta o al contrario de que Der Spiegel publique un manifiesto crítico con la postura del gobierno un artículo un editorial perdón crítico con la postura del gobierno alemán y holandés o el hecho de que por ejemplo recientemente el presidente de la CDU perdón el candidato a presidente de la CDU dieron una entrevista en español sí que son un ejemplo de esto que estamos hablando de la articulación de una conversación sobre Europa en los medios tradicionales o en los medios clásicos o sea que por volver a donde lo habíamos por donde habíamos empezado la pregunta que me planteaba Alba sobre politización quizá lo que faltaba y esto de nuevo es una interpretación muy personal hasta qué punto los que sabéis más de comunicación que yo os convence quizá lo que le faltaba a los medios de comunicación clásicos para realmente poder hablar de Europa era politización es decir diversidad de puntos de vista polarización aumento del número de actores hoy ha salido esto que le encanta y perdón el estereotipo los que son sus periodistas esto que le encanta a Ferreras casi hacer un carro fiel deportivo Conte acaba de tuitear no sé qué y Pedro Sánchez ha dicho no sé qué y paper del gobierno español sobre no sé qué un número de actores diverso y evidentemente visibilidad lamentablemente es mucho más visible un tema con varios miles de muertos que un tema de varios miles de millones de euros y eso es lo que creo que está haciendo o nos está dando ese contexto de aceleración de la conversación sobre Europa ahora dicho esto pues podemos volver a un debate más o menos clásico sobre Europa estamos viendo una aceleración del interés de los medios de comunicación tradicionales por la Unión Europea pero probablemente el motor detrás de eso no sea el activismo de los ciudadanos el interés de algunos ciudadanos europeos de plantear grandes debates sobre Europa sino realmente el hecho de que los grandes actores nacionales estén peleando digamos en la esfera pública por marcar esos temas europeos esto es un poco la lectura que yo hago de la conversación en los últimos en las últimas semanas y que ya os digo que estoy pendiente de una conversación mañana por la mañana con Jorge pero que creo que os propondremos que sea un poco el centro de nuestra conferencia final que si a todos os interesa creo que podemos tener un buen debate final sobre cómo se está comunicando sobre la Unión Europea en el contexto de esa crisis muy bien pues si nadie quiere decir nada más lo podemos dejar aquí cuatro minutos antes de las ocho ¿de acuerdo? a no ser que alguien le queme alguna cuestión bien pues gracias gracias a todos vosotros enhorabuena a Itor Oscar Alba por las por las presentaciones os dejo en manos de Jorge y Usia para las últimas sesiones del curso y volvemos a hablar en la primera semana en la primera semana de mayo un poco para repasar todos los temas del curso pero creo que en el contexto en que estamos pues para hablar específicamente de del coronavirus puede ser muy bien pues gracias a todos que tengáis buena tarde y hablamos en mayo adiós